No tengo idea de dónde se está guardando este archivo, pero después me fijo Pero bueno, hola gente, bienvenidos a otro directo, no video, de Rowaldi Quiero comentarles, primero que nada, disculpenlo de ayer, tuve una situación acá donde básicamente por cuestiones de ruido no podía hacer el directo Así que nada, lo pasamos para hoy y demás, no fue solamente porque pintó, a veces sí, no fue el caso, ¿no? Y fuera de eso, nada, vamos a esperar a que venga la gente y comentar un poco lo de la serie, lo que sabemos hasta ahora, lo que nos parece y demás ¿Se sube? No, lo estoy grabando por gusto, me gusta realmente grabar cosas Yo todos los directos en realidad no los subo, los grabo, me los guardo y los reveo Y bueno, por eso no hay video, porque siempre pierdo tiempo reviéndolos, o sea Estoy en la temporada 2 del indeterminado de Decow todavía, y bueno, imagínate, tengo mucho contenido que ver hasta que termine Tengo mucho relleno ese, había un tal Cuja, alguno me llamó en Rancio Hay una parte donde Cuja está puteando a la gente y diciendo lo que lo extiendan para que yo siga ahí, y bueno, nada Una cosa increíble Mirad, eso es lo que puedes tener, tipo, 30 horas después de Cuja hecho mierda en la cámara Recuerda que tenés el Discord de potenciadores abajo en la descripción Y nada, tenés que seguir usando tu cuenta de Discord con tu cuenta de YouTube Así que nada, arigatos Pregunto por qué no puedo ver el directo ahora solo, no, no, las canas no aceptamos disculpas O sea, o acertazo, mañana lo cuja, no vendía nada, viste Lo ocultaba el canal para siempre y demás ¿A cuál empezó esta locura? Literalmente empezó a ver ¿Leíste Blue Lock? No me interesa Estoy leyendo Listo En serio, man Son 300 segundos nada más ¿Cuál leal tengo que estar leyendo? LOL Arigatos Por el aniversario de la forma X de mi digi favorita Sí, hoy es el aniversario de mi nero X también Tres años ya ahora que le cubre Por el aniversario de la forma X de mi digi favorita Estoy leyendo esto Atelier of Witch Hat Si sos artista, te recomiendo que al menos te compres un tomo o dos Solamente por estudiar el arte Si esperás una historia desopilante Y, la verdad Bueno Irónicamente el tomo 5, que es el que terminé leer recién De los 7 que hay publicados acá Y en Japón tienen 8 publicados Irónicamente el tomo 5 Es pura narrativa Es puro guión Es una cosa hermosa Abrís todo el tomo y es historia Él tiene unos altos y bajos Pero avanza La trama avanza y decís No, qué locura Ahora, si todo el manga fuera así Bueno, te diría que está bastante recomendable Puede tener también altos y bajos Pero no es todo el manga así Vamos a hablar de eso más tarde Más adelante porque es off topic Y bueno, cosas ¿Para todo esto de Raidiaste a esa época de Moncho? No Eh, te compraron los mangas de Fire Punch Y si sale, no Yo soy súper fan de Fujimoto Y Chainsaw Man Y todo eso Pero Fire Punch no parece una basura O sea, no lo puedo recomendar ¿El manga del minnager lo viste? Sí, lo tengo ahí Estoy al día Disculpen Ah Pensé que había llevado una notificación Esperamos 9 minutos más Y empezamos a hablar de off game y demás Venga, para la cara Está subiendo la gente Ya está compartido en todos lados Hola, Rash Te ves muy grande hoy No sé qué significa eso Pero gracias O sea, el Fire Punch me lo compraría solamente Si fuera a hacer una review Pero igual estaba haciendo una review antes Así que es al pedo Y bueno Ya lo voy a hacer de cualquier forma ¡Ey! Gracias Bienvenido de vuelta a Rawaldi Tenemos que agarrar y poner la cosa esa, man La de Tenemos que agarrar y poner los nuevos Los nuevos gifs Acopaste de Goom Blast No me interesa el manga ese No sé por qué el bot no hizo el directo en el Discord Así que ahí me aseguré de que avisa No avisa Chequea eso porque no lo avisa No avisa cuando son directos O sea que Sí, sí, los directos sí O sea No, no El anuncio es no Pero fue al del general No aviso tampoco ayer O sea Claro, pero esto avisa cuando arranca el directo Pero no sé por qué este No apareció Fijate que si subís arriba Está el de Adventure 2020 Por ejemplo Pero no Ahí tiras con Every One y todo Para romper las bolas ¿Cómo se va a hacer el Elendero? No, no Vamos a celebrar Ya está O sea Nosotros seguimos con nuestras vidas No vivimos pensando en eso todo el tiempo Ah, no Yo pensé que No No Pero bueno Ok A mí no me dicen Yo me di cuenta por la publicación de Facebook Gracias YouTube La mejor plataforma para hacer contenido Twitch abajo en la descripción Ahora YouTube escuchaba eso Tiene un algoritmo Si detectaba la palabra Y te tiraban en directo ¿Viste? Sería gracioso la verdad Bueno, gente Hay muchas redes sociales Que te detectan cuando hablas de otra Y te bajan el O te hacen shadow banning Claro Hasta donde sé Por ejemplo en Instagram No puedo decir TikTok Ni escribir TikTok O bueno Te comí ese lugar Gracias por todas las resubidas Que hacen de cosas de TikTok Que te muestran el coso de TikTok al final A mí yo no Sí Normalmente a gente le llama notificaciones Y no habría nadie acá Puedes ver Es que simplemente La porquería no quiere funcionar Y bueno Ahí es cuando se ponen Jodidas las cosas En fin, gente No tengo idea Si esto está funcionando bien Si tenemos la media De personas Correctas Creería que no Pero bueno Ya vamos a empezar a hablar Un poco de Go Game Como primero que nada ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros básicamente ya Dimos un poco nuestras impresiones O al menos en el video Se han entendido Que bueno Estamos esperando la serie Es interesante leer Contrastar Porque hay gente que ha tenido Ha salido el anuncio Y ya Han saltado Que Digimon Universe Que Kodomo A ver Motivos y razones No les faltan Pero tampoco se puede ir Con una onda tan De destrucción masiva Son como yo Antes de que saliera Almentor 2020 Que tenía razón Pero no por tener No por tener motivos válidos O sea Tenía razón por Por sentirlo en el pechito Y sentirlo en el pechito A veces no siempre Bueno Es un buen argumento ¿No? Esos son flashbacks De Vietnam Chao Se veía muy edgy Yo no vi nada Edgy Hey Welcome to Revolter Recuerda que te salen Dejes proporcionables Abajo en la descripción Y nada Tienes que hacer Con tu cuenta de Discord Con tu cuenta de YouTube Y gracias Alex Por tu donation No me hagan esperanzas De una buena serie A ver En papel Suena bastante bien Ahora Esto es Digimon Ya Yo de momento Lo veo bien Sobre todo Por el tema del staff Y demás Y no estoy viendo nada Que sea extraño Me parezca Decir Uy cuidado O sea Lo único Uy cuidado Es Toei Pero a ver Toei es el único Que puede hacer Animes de Digimon Así que es como ¿Qué querés que haga? No van a Y parte del IP suya Así que Tampoco Hay nada que hacer En ese ámbito ¿Crees que haga lo mismo De joder el guion Para vender figuras O expansiones del TSG? Sí Y no Por estos motivos particulares Lo que pasó Con Adventure Es que era Adventure En pocas palabras Técnicamente Estaba hecho para vender Exacto Técnicamente Todo está hecho para vender Pero técnicamente Ya el solo hecho De hacer esa cosa Era como Prostituiente En todo el sentido posible Y desde el principio El enfoque de Toei Fue básicamente Va a vender por Adventure Y ya está Y no me importa nada Y listo Y que salga toda la mierda Ghostgame Al ser una cosa Que no tiene que ver Primero con Adventure Que es positivo No creo que tenga Toei tan encima Porque es una cosa Que no tiene que ver Y aparte de eso Como lo que están usando Para promocionar Esto es el Vita Brazzlet Al menos Es lo que parece Porque no anunciaron Ningún otro DigiBuy Ya lo tendrán que haber anunciado De hecho Me baso en lo que pasó Con Digimon Universe Que antes de que saliera Anunciaron el juguetito Aparte que sacaron el calendario Y literalmente está hecho Propósito para que el DigiBuy Llegue el día anterior Que estrena el anime Ojo No descarto que en la serie El DigiBuy sea otro Porque puede pasar Sería estúpido Pero bueno Digimon Como el producto Es el Vita Brazzlet Y el Vita Brazzlet Lo tengo acá Cargando eternamente Como el Vita Brazzlet Ya demostró que vende Generándole millones de dólares Básicamente a Bandai De los cuales Obviamente El porcentaje de ese dinero Fue a Toei Porque tiene también Parte del IP Hijos de puta Ya no se preocupan por eso No van a estar ahí Como no Tenemos que vender El producto ya lo tiene Y el producto demostró que vendió Así que ellos van a sacar la serie Y bueno Además acordate que Recién en Diciembre Salen las divinas De Angola y Jelly Así que Ya hay Por lo menos Tres meses de contenido Cubierto con mercadería Así que Desde ese punto de vista No, no tienen que Apurar nada Con la ventura 2020 Tampoco Ahora si es cuestión Pero con la ventura 2020 Tampoco había necesidad Apurar nada Porque en síntesis Los bichos Ya los conocían todos Y no había una necesidad Tampoco de estar agarrando O sea No se Fue medio raro Muchos disparos en el pie Así que es difícil de saber No, es que Desde que anunciaron El nuevo Ita Brazaret Se llama Digivice Beat O sea Es el nombre de ese modelo Bandai acaba de sacar Un anuncio No, Manuel lo acaba de sacar Lo sacaron hace como Un mes y pico ya Gracias Bueno, sí Comercialmente hablando Es muy eso No creo que con Megamon Aparezca en Ghost Game Porque Ghost Game No tiene nada que ver Con la ventura 2020 Así que No la mofes Va a tener el capítulo Que no sabe Lo que te dije Va a ser el fantasma De gran nostalgia O algo así Acuérdate que Diablo More Es uno de los enemigos Por ahí aparece ¿Cómo apuesta esto Surrealmira hablando Surrealmira un poco Tenemos a fin de mes La Tokyo Game Show Pero ya se anunció Que no va a estar ahí O sea que no Nada No va a salir Ni nada del estilo No era que mandai Tenía un spot de una hora Sí Y ya te anuncian Lo que van a mostrar ahí Y ya dijeron que no va a salir O sea En lo que tienen que mostrar Que siempre lo dicen Tampoco entiendo mucho El asunto De estos eventos Donde ya te dicen De antemano Todo lo que van a mostrar Es como Donde está la magia De la expo Del show De la mierda Bueno no te dicen todo Vamos a streamearlo igual Por las dudas Siempre hay una sorpresa Quizás Obviamente no Es como la gente Que esperaba que en el E3 Capcom mostrara algo Y no mostraron absolutamente nada Y literalmente estuvieron ahí Para tirar anuncios publicitarios De cosas que todo el mundo conocía No Excepto cuando dijeron Lo de El DLC de Resident Evil Lo estamos haciendo muchachos Y se fueron a la mierda Y fue como Gracias por nada Capcom Bueno básicamente lo mismo Dos meses que hay que tener en cuenta Son octubre Y noviembre Octubre Porque Es la última fecha de actividad Que tuvieron las cuentas Oficiales de Digimon De videojuegos Ok Y noviembre Porque noviembre A final de mes Es cuando se cumple un año Del último comunicado de How Rush ¿Y crees que sea como Saber Funcione pero Te la cabe? Nunca descarto nada de eso O sea También recordad Que Saber fue muy raro Empezó siendo una serie Episódica Pasó a tener un arco Que duró como La mitad del producto En sí Y después se fue a la mierda Gabamon es heredado Según lo que se dijo En la sinopsis Sí ¿No era que heredaba El Digivice Y con eso podía ver a Gabamon? Sí Pero dice que es el Digimon Que le encargó su padre Oh, nice Y el Digivice Era de su padre No era No era de Claro Es un concepto interesante Heredar Digimons Sí O sea Digimon Yores Hizo algo parecido Con el abuelo de Haru Que es el que los manda Y demás y todo eso Pero bueno No estuvo muy trabajado Que digamos Claro Pero bueno En Tamers también Básicamente los creó El papá de Henry Pero Claro Digo Toda la vida de Digimon Siempre es como que Muere el Digimon Y sale una generación nueva Y hereda estadísticas Para que su próxima generación Sea mejor Entonces es interesante Como que un Tamers Le pueda heredar a su hijo Su Digimon También le di mucha Mucha poca fe Tenemos que hablar también De cosas como No te pases hijo O sea La gente que agarró Se metió con el formato De la serie Es como Es el mismo formato Que tuvo Incluso Digimon Sabers Cuando empezó Porque Digimon Sabers Les recuerdo que La sinopsis era Hay una patrulla Que se encarga de casos De cosas generadas Por Digimon Y los tienen que detener Es Es el plot de Sabers Inicial es eso Después se va a la mierda Porque es Digimon Pero Sabers empezó así Entonces es como bueno De hecho Digimon Tamers Va de niños Que tienen que detener Digimon Porque si no se va Todo a la mierda En el día a día Hasta que también Se va todo al carajo Y bueno La ciudad se va a la mierda Y se jode todo Y bueno Todos se explotaron Las únicas temporadas Que están Exentas de eso Es cuando Digital World Te abduce Y no puedes hacer nada Y dices bueno Cagamos ¿Cómo creen que afecte Al TSG En Ghost Game? Y solamente Cuando no empiece a ir bien Van a empezar a sacar Expansiones No anunciaron otro juego Así que supongo Que van a seguir sacando Expansiones de eso Que es bueno En lugar de agarrar Y estar No si si El TSG está recontra Planteado para perdurar En el tiempo Eso es lo bueno Es lo bueno Del TSG De Vita Brás Que hoy en día Están planteados Para hacer proyectos Que perduren Con el tiempo ¿Crees que dos Se basen más En descripción De los Digimon O los sacarán Como salgan Mejor para la serie No entendí tu pregunta No sé si te referís A que respeten El logre de estos O los saquen por sacar Claro Yo entendí lo mismo Que vos Eso de como Que respeten Los perfiles Para aplicarlos A la serie Mirá A mí me chupo un juego O sea Mientras sea verosímil Con lo que está mostrando La historia Todo bien Ya demostramos Que por muchas referencias Y respeto Porque dentro de 2020 O sea Los respeta Mucho Los perfiles Cuando le conviene Eso tampoco Hace que la serie Sea necesariamente buena Imaginen que salgan No, no van a salir Por los Digimon De hecho Ya se sabe Gran parte De los Digimon Que van a salir Si hay que destacar Que los Digimon Que van a mostrar Son bichos macizos Sí, o sea Se ven ahí Va a salir ¿Tenés la imagen Del otro día? Por ahí comentando Los que van a salir Dele Ahí Búscala Ojalá Y va a salir Volmón por ejemplo De Vimón Está confirmado por el póster De hecho Por todos los bichos Del póster Y salen todos esos Ya hay como Básicamente 20 capítulos Que van a salir Los Digimon Que están en el póster Nada más Y no hay ningún Digimon Que digas Que es cariñosito Son todos En plan ahí Te voy a romper La cara En plan Fuerte Ahí te manda El Discord ¿Quieres que los vaya Nombrando o algo? No mandaste nada Ah, lo mandaste acá Sí, yo abro la imagen Y voy a salir Una mano de los Y más Total Dale Empecemos De arriba a la izquierda Ahí vamos En la aguja De arriba a la izquierda Sí Tenemos Primero nada Marin De Vimón Keramón Y Triceramón Bueno Triceramón es un poco bonito Pero es como decía El Drayor otro día Si lo pintás bien Es turbio Digo, como he hecho La Super Ultra Turbio Así que nada ¿Después que siguen? Después tenemos De Vidramón Bueno, De Vidramón Es uno de los más turbios Que hay en la lista Literalmente Ya con eso me compró No sé cómo amo tanto De Vidramón Pero lo amo Les va a estar más bueno Guardromón Me Guardromón Mecanonimón Kumón Warumón Saimón Ese va a estar divertido O sea Si te ponen la misma onda Y le pusieron a Clockmon A Warumón Saimón Va a ser Clave Espero que tenga unos ojos Súper creepy Va a estar buenísimo Okuamón Andromón Este Ah, no me acuerdo Quién es Que está bajo Andromón Que es una mano robótica Eh, ni idea S.M.X.E. Después, bueno Crossmon Mogemon Evilmon Esos son Sí Son malos Pero se ven medio ridiculoides Pero El estilo del anime este Les puede servir De Vimon Un clásico Parrotmon El otro boludo No sé qué mierda es El que está ahí abajo Kokugamón ¿No es eso? Lo bonito creo No, es muy grande para ser Kokugamón Después está Dark Teranomon Clockmon Que ya lo sabemos El dinosaurio este Que no sé cómo se llama El verde Tuskmon Eseman Saberleomon Ogremón Eh Begemón Eso no sé qué es Podría ser High Andromón Pero no estoy seguro Eh, va a salir Diablomon De la serie Lo sacaron en 2020 Pero bueno Acá lo van a sacar No, por eso que no me sorprendería Que te metan un mini Referencia Eh, Red Begemón Metal Tirano Uh-huh Eh Bademón Sí Evidramón Evidramón Golemón Uh-huh Punkmon Geesomon Y Voltmon Sí Bueno, básicamente De todos los Digimon Que van a sacar En general Son bastante macizos Y bueno No tienen pinta De cariñositos ¿No? Lo cual ya puede Detener un poco El enfoque De la serie Eh Hello Hola, Hermoso Eh Por lo que Por cierto No, no sé si Filtró que va a haber Un cuarto personaje No descarto que haya Un cuarto personaje Como siempre Que aparece después En la serie Pero De lo que se sabe Están en información oficial Hay tres personajes Y ya está Es todo O sea Nada más Lo que sí No me sorprendería Y postame Hypede No sacaron una Dim En conjunto Para la serie Sino que cada personaje Tiene su Dim Así que estaría muy bueno Que haya en serie Ramificaciones No, si sacaron una Dim En conjunto para No Angola es su Dim Jelly es su Dim No, vienen en un pack Claro Pero no es que hay Una Dim Que es tipo Tenés un Child Que evoluciona A todos los demás Es una Dim sola O sea Cada personaje Tiene un árbol entero Básicamente No Yo no creo Que te voy a expresar Mucho en eso Porque lo que va a pasar Seguramente Es que van a tener A los Digimon Que son enemigos De la serie O que hacen referencia A la misma También O sea Puede ser eso Que hagan como Las 720 Que tenés a los enemigos O que hagan como Las detainers Que tenés a las ramificaciones De cada uno Igual encuentro muy cool Que en el póster Pusieran a los Digimon Así de verdad Y no manos genéricas Ajá Sí Está muy nice Es un buen detalle ¿Qué es esto? El de pelo blanco El de pelo blanco No es un personaje edgy Literalmente dice Que trata de hacerse el duranga Pero le da miedo a todo Y en el póster Y en el póster tiene miedo O sea Está Sí, sí No es de polar Supuestamente una cosa así No, no O sea Es como que Hace de cuenta Que no le pasa nada Pero Tiene miedo Ah, y Claro, te dan a entender Que cuando se activa el interruptor Le pasa algo Pero bueno No entendí muy bien Que le va a pasar después Sí, sí Por eso O sea Como que Es medio A lo mejor se muere ¿Dónde lo vamos? Sería divertido O sea Podría pasar Pero por lo que se ve En los trailers Y por lo que dicen Esto de su De su interruptor Es como si el flaco Tuviera una especie De polaridad Exacto Como que algo le hace click Y cambia de personalidad No es No es que dirija ni O sea No tiene nada que ver Bueno Cuando inevitablemente Se muera Recuerdenme Pero vamos No hay nada de eso Ni siquiera empezó la serie Estamos a menos de un mes De que empiece Es el 3 de octubre Así que Quedan dos semanas más Adentro 2020 Y después está algo así Salí dos días antes De mi cumpleaños Increíble O sea Cumplís el 4 de octubre Dice dos días El 5 Entiendo Entendí El día No los Así como Digimon Demonios Habrá Digimon Ángeles No creo que ya tenga Nada que ver El plot De 20 Adentro 2020 Con esto O sea Que No sé yo Claro Y no son demonios O sea Son Son fantasmas No Ni siquiera son fantasmas O sea La gente se lo trata Muy literal La serie se llama Ghost Game Porque la forma De representación De los Digimon En el mundo real Son hologramas digitales Y solamente Y como solamente Los puede ver La gente que tiene Un Dijo Eyes Para cualquier persona Que no los puede ver Son fenómenos paranormales Que tiene sentido Not gonna lie Esa es la trama De Yo-Kai Watch Pero creo que está bien Porque esto claramente Va a dar miedito Esa es la trama De un montón de cosas Hasta de la serie esta De historias de fantasmas Creo que era Y de tal O sea Esa es la trama De Scooby-Doo O sea No es algo Propio de nadie De hecho Así que no No hay problemas De eso No, no Claro Pero eso De que tiene que tener Un aparatito Para ver los fantasmas Igual O sea Lo que me refiero A esto de fantasmas No es que en serio Están poniendo Bueno Son demonios Y por eso Ver ángeles No es que tienen Un grupo contrario Entre comillas Y bueno Como ya mencionamos Antes en el video De más No hay nadie Del staff De Yo-Kai Watch Trabajando en esto A diferencia De Digimon Universe Digimon Universe Tienen que entender Que pusieron a gente Que trabajó literalmente En el anime De Yo-Kai Watch Y en Pokémon A trabajar Justamente En ese anime Así que Claro En plan Cosas muy de niños Y otra cosa Que hay que destacar De todo esto Es que pusieron a gente Que se enfoca básicamente En hacer cosas de acción Pero bueno Esta pinta Para buena O sea No, la pueden cagar Pero yo De Yo-Kai Watch No veo nada Es como X Es como De hecho También mencionaron En Hunters Solamente los que tenían Los Crossloaders Podían ir al Digi Quartz Para detener los fenómenos Que causó Hunters Es una mierda Pero solamente Podían ellos Ir a agarrar Y tener los Digimon Para Literal Siempre están Los elegidos Que solamente Pueden ver Este fenómeno Paranormal Misterioso Extraño Y que solo Que eso pasaba También en la Dato 02 Tenían que ir a la puerta De Digital Wall Y todo eso Pero Hay un montón de series ¿No? O sea De estos Por eso Yo los llaman King Literalmente Son fantasmas Y solamente Los llamáis Pueden verlos ¿Cuántos capítulos Va a tener? No se sabe todavía O sea Probable El 1 de octubre Tenemos al Digimon Navi Donde va a estar El staff de la serie Probablemente los directores Hablando Vamos a verlo Y vamos ¿Qué onda? Sí Ese va a estar picante Ese va a estar picante Un Digimon Navi Que suena interesante Es 100% Dedicado a Gaintramus Dijeron Sobrante Habrá mercadería De 2020 Pero ¿Cómo se llama El Digimon Treseratops? Gamamon Y el Treseratops Original Treseramon Otra cosa Sorprendió bastante Que bueno Le cerró el orto Un poco a todo el mundo Es que todos los Digimon De la serie Fueron diseñados Por Kenji Watanabe Ah Me olvidé de comentar eso Sí Todos los Digimon Nudos de la serie Son hechos por Kenji Watanabe Así que Eh Que quiera ganar Y chupar Perdón Que quiera ganar Y ir a subárselo a Kenji Puede hacerlo Porque el que te hizo A tu Huartang A todos los bichos clásicos Es el mismo tipo Que se hace en el Digimon ahora Así que Es en diseños de Digimon ¿Cómo ni has visto Una imagen de War Raymon Al lado de Gamamon? Ya no los hacen como antes Los hizo la misma persona Es como Chaaaa Ele Entonces el Digimon Son Shokai No O sea No, no, no No hay De vuelta el nombre Es que el nombre está bien O sea El nombre alude Al fenómeno Y de hecho es interesante Pero claro Ponle que tu computadora Falla sin razón aparente ¿No? Que se yo Tenés un Keramon en realidad Que está haciendo mierda Los datos de la computadora Pero bueno Lo podés ver Y tu computadora Se prende sol Claro O sea Me gustó El enfoque Que le da Los Digimon Son leyendas urbanas Bueno Son literalmente Leyendas urbanas Pero bueno Hoy en día Si te pasas a hacer una compu Asumís que es un virus Pero por ejemplo El Clockmon Que está en el trailer Matando a gente Bueno Vamos a redoblar esto Desenchufo la computadora Y sigue prendida Oh shit Pero los Digimon Son digitales Ahí tampoco estaría El Digimon tampoco viviría Se apaga y se prende No Los Digimon Pueden estar en el mundo real No es que no estén En el mundo real Clockmon estaba en la calle Y Movimon secuestra a gente De hecho Otra cosa importante De destacar Es que pese a que los Digimon No siquiera tienen que ser fantasmas Podrían ser duendes Y sería lo mismo Pese a que los Digimon No pueden ser vistos Por las personas Parece que físicamente Sí pueden interactuar con ellos Por eso digo Tienes el Clockmon Matando a gente Y a Movimon Que secuestra a gente Bueno la descripción de Movimon O sea No revuelta No sé si la leyeron Se dice de un hombre Un hombre momia Que secuestra a gente A la noche Y es como Man El hombre Man No Pero bueno Y más Yo no descarté Que esto Puede ser una serie porquería Porque esto ahí Y siempre lo tengo presente Pero bueno Veo que Ha habido también Mucha malversación Conmigo Y como Dicía No Esto es lo mismo Cuando le viste Fea 2020 Y es como Hay un video Donde estoy diciendo Perdón chicos No le tenía fea 2020 Y creo que había que dar una oportunidad Vi el capítulo 1 Prejuzgando mucho Y pensando que era Todo una mierda A ver A ver el capítulo 1 No era una mierda En eso Había que retractarse Pero Después todo fue una mierda Igual es Muy gracioso Porque antes del capítulo 1 Estabas igual de hypeado Que todo el resto No Tuvimos Tenés la review grupal Donde me estoy peleando Con todos ustedes Porque les estoy diciendo Que me parece Que eso va a ser una porquería Y me dicen Que relaje las tetas Que no Después saqué el video este Diciendo justamente Hubo el tema De que estabas hypeado ¿Cuánto fue eso? Eso fue después De que pasó todo eso Y que dije ¿Sabes qué? Estoy prejuzgando la serie Que era una oportunidad Y duró como Hasta el capítulo 9 El capítulo 1, 2 y 3 De postas pintaban buen ardos Ahí estábamos todos Rehypeados Y duró hasta Duró hasta el capítulo De Metal Tirano Mon Y después ahí Empezaron a arrullar Todas las Perfect Y dije Bueno, esto es una porquería Luego todos dejamos De verdad seria Hasta el capítulo de Gremon Venía bárbaro Sí, eso fue antes De las Perfect Por eso Sí, sí Que spawnen a Metal Tirano Y ves como le cortan La evolución de una piña El capítulo 9 Fue el capítulo En donde sale Metal Gremon Y bueno De ahí en adelante Todo decadencia ¿No? ¿Viste el tráiler? ¡No! Hice la review Hice el video este Análisis del tráiler Simple en el tráiler ¿Es el último video, KUGE? ¿Estás a no subir esto? Sí ¿El nuevo anime tiene pinta Como a Survive? No, no Digimon Survive tiene pinta Digimon Adventure Porque está literalmente Basado en el mismo concepto Que Digimon Adventure Pero bueno Pero más maduro Sí, básicamente Es la versión de Howl Respecto a Bueno, eso A la edición de juegos Ni idea O sea No, no pasa nada No pasa nada Le queda la Tokyo Unshow En octubre Que es cuando se cumple un año Desde que la página de juegos No publicó absolutamente nada La oficial Y noviembre Que es cuando Se termina el comunicado No, ya no vi Un eco Porque en noviembre sale Pokémon Y después sale otro Pokémon En un mes y medio Alguien preguntó ¿Qué significa Gamamon? ¿Qué significa? ¿Gama? Gama De vuelta Ah, en plan La letra griega Ah, ok Porque si me dicen Gamamon No me están explicando nada Mi mamá está escuchando Esto directo Mientras hace la cena Aunque no entiende Dos carajos Les mando un saludo Ya que dice que Suenan Suenan gente agradable Bueno Gracias Mamá de Saludos señora Cocina rico Y no sé qué Me las arrojas Es muy amable Ahora si podemos Decir que Es el diablo No Sale Bardo Twitter No, no vamos a bordar a nadie Si lo decís Por lo Claro Ha habido gente Que le pareció gracioso Agarrar y hacer burlas De Ghost Game Por la gente que dice No, por ahí Tiene una onda Turbia la serie Y se puso a compartir Memes de Garfield Y de Scooby-Doo Y a volverse de todo el mundo Por pensar que La serie puede desear A ser turbia Es como No es como Si Digimon hubiera tenido Cosas turbias En el adventure original Con Apocalimón Por ejemplo Agarrando y clavándose Las uñas en los brazos O todo Tamers Que Tamers te muestran Literalmente un cadáver De una persona En una parte Te lo muestran así Tapada la cara Pero la mamá de Judy Te la muestran ahí Y toda la parte Del D-Ripper Toda la parte Del D-Ripper O cuando en Frontier Te muestran como Se matan a un man Literalmente a Koichi Y lo matan Y te digo Y bueno Este es fresco Buen Saber Y entonces como La gente se olvida un poco ¿No? Pero La gracia de Adventure Era que No solamente Te daba como Un sentimiento Nostálgico El ver las cosas Humanas En el mundo De Digimon ¿No? También daba como miedo Porque estaban Abandonadas ahí 0-2 está la llamada De Sí Está lo de El relato este De Lovecraft Adotado de Digimon También Sí Y Pulpo Pulpo Tremendo video Y el canal es ese Sí Entonces Nada O sea Me parece más que nada Que esta persona Que se burla y tal Y hace todas estas cosas Lo hace porque Tiene una imagen muy Purista De lo que para él Fue su infancia Y la IP Y cree que es la imagen Que tiene todos Y cualquiera que esté En contra de eso Es como que lo ensucia La típica De no toques a mi precioso Y es como Que carajos ¿No? Era una persona específica Pensé que era un grupo No, no es una persona específica Igual nada Ah, ok Pero es que de buen humor Entonces La emoción ahí Segundo voy a decir Claro No, aparte se al pedo Ya en un punto No se Puede hacer nada Eh, sacaron a una Yo les tengo No sé Yo puedo pasarlo Me gusta mucho el staff Que se tienen Eh, pero de vuelta Esto hoy Yo realmente me mantengo Con expectativas Pero nada No podés confiar Con el capítulo 1 Ni con el capítulo 2 Si llegamos al capítulo 5 Y va todo bien No hubo ningún patinazo Creo que podemos tener Decir que la serie Va Viene caminada No sé Yo hasta el 10 Le doy la beneficio Ya Adventure 2020 Tuvo un patinazo En sus primeros 5 capítulos Primero con Omega Bon Que se alargaron un poco De culo Después lo justificaron También un poco Medio medio Después se usó el capítulo De Zora Que fue básicamente Una basura Y bueno, nada Se mantenía más o menos Entre buena y regular Y bueno Ya tenemos Omega Alfa y Oragama Claro Todos se abrían De beta y de delta ¿No? Dios mío Sí, parece que sí Al menos a nivel De producto En la vida real No sé si En la serie Va a ser lo mismo Ah, pensé que eran las 22 Ayer eran las 22 La que de la cua Le estaban robando No, no es a giro Si volvés a ver el trailer Te das cuenta que es un tipo random O sea, por ahí no le estaban robando datos Lo estaban haciendo viejo O sea, le estaban sí Quitando datos Haciéndolo viejo Pero lo estaban matando Al hombre De hecho lo estaban por matar O sea La muerte es un resultado De la De la envejecer ¿No? Lo que estaba haciendo Clockmon Era como Absorber la data de un humano Y con su poder Y eso como consecuencia Hacía que el humano Empezara a envejecer Hasta el punto de Bueno Casi morir Vas a seguir Van a seguir No, vas a seguir la serie A los Digimon Universe Sí Pero tomando precauciones Nada, hacer errores y curiosidades Ni nada Hasta ver que la serie Primero que nada Tener una cantidad consistente De capítulos vistos Y segundo No ver que sea un suplicio Seguirla, ¿no? Porque ya la pasó muy mal Con el tema del Adventure Que hay que ver los capítulos Como tres veces Y es como bueno No estaba bueno Mantenerse el día Tendría que ser imposible ¿Por qué tenés una lapicera? Porque había escrito algo antes Y bueno, tengo una lapicera que no había escrito hoy ¿Qué fue ese acento de gramos? Es que lo leí No era algo que viniera de mí Lo leí De Universe fueron Más de 100 videos ¿Qué es peor? ¿2020 o 3? 2020 O sea, de mínimo 3 Puedes reírte No, no, no No, no, por eso Dura mucho menos También Ya puedes verte 3 en un día ¿Se resube? No Digo, sí ¿Se escucha una voz De mujer de fondo O ya me tronó La tacha? No, es la madre De Dromus No, no es Es la madre de Q Sí Eran todas mis opciones Claro Es un Digimon de Goheim Increíble ¡No lo duende! ¡No lo duende! O sea Lo único que espero de este anime Es que Si me tienen la onda de onda Si me tienen una onda turbia Y es episodico Con la trama y demás de fondo Yo, para mí está bien O sea, es un buen enfoque Que le dan por fin a los monstruos Tiene ahí su onda original Para lo que es Digimon Y es como Todo chido Ahora, el tema es que Es muy fácil que se ponga Estúpido la serie Y bueno, nada Hay que ver Ahora es cuando resulta Que se pone muy buena Y la extienden demasiado Como Quintaro Eso es lo raro Que Pulsmon No sea compañero de nadie Es que Pulsmon No estuvo planeado Para ser la cara De una De una IP Aparte es muy chichón Es demasiado chichón De hecho Y siempre está la posibilidad De que sea el sexto Ranger Vamos, todos lo sabemos Demasiado Para quizás el entorno Que querían plantear Para el Digimon protagónico Como que muy cantoso Por ahí sale después Como un personaje secundario Como un personaje Que se une al cast Pero bueno Puede ser Aparte todas las formas Que tiene también Son muy cantosas En general Las Egos Y todo lo que le hicieron Así que bueno No creo que La verdad Muy amarillo Claro, la verdad El literal Es muy La verdad Esto no pega Con lo que queremos hacer Para el producto No, pero Te agarras a Shrothmon O otras de las evoluciones Y quedan repicantes Pero ya son las últimas O sea, tienen que perdonar A lo largo de la serie Y generalmente Las últimas Y solo salen en escenas de combate No salen en el resto De la serie Y no todas las evoluciones Tienen mucho sentido En plan ¿Cómo metes la de la vida? O sea, incluso la agregaste Por ejemplo Lo que tenemos en miniatura Tiene un filtro de iluminación Una cosa que hay que destacar La serie Es que es bastante No oscura Que sea oscura Pero tiene muchas escenas Donde Se nota que oscurecieron Bastante todo Tiene una estética Para Le quieren dar una estética Como que medio lúgure Así que nada Hay que ver Qué onda Y bueno Lúgure Y el limón después Hay que ver Qué onda O sea, tengo que ver Como lo blan y mal Y tal Pero bueno O sea, para mí solamente Terminé siendo una especie De Robustmon O algo así Como Wall of Animon Viste Medio humanoide Pero con una onda más Atlética Por así decir Luzura Aparte siempre pueden jugar Con esto De que es un bicho de agua Y el agua da miedo ¿Qué es peor? ¿Que un anime de Digimon Sea malo? ¿O que un juego Yo creo que un juego Sea malo Un juego Porque la división de juegos Como que Estaba bastante sólida Actualmente Entonces como El anime ya está Siendo francos Está en un punto Donde ya se pateó Y se hundió tanto Que bueno Es difícil Decir Uh, no lo puedo recomendar En global Tenés que decir Esa temporada no Esa temporada no Esto tampoco Y así Como bueno O esta temporada Vela tú Bajo tu propio riesgo Claro ¿Crees que la propuesta Del juego de Ghost Game Es lo mismo Que eso Voy a darle No No me parece Que Ghost Game Y Survive Sean lo mismo Creo que tienen Que agarrar Y dejar Asociar conceptos Súper simples De algo Y asociarlo Con otras cosas Porque es como Nada que ver Con nada Survive está basado Literalmente En Señor de las Moscas Que es lo que está Basado en Dishman Adventure Que la premisa Se trata de agarrar Y Básicamente Un grupo de niños O adolescentes O quizás se pierden En una isla Y este tipo de historia Relata Que es lo que ocurre Cuando sacas a la gente De la sociedad Y nos pones Al límite Quien va a perder Porque los estribos Y quien va a mostrar Realmente Como es De forma genuina Además de Kakugo También dijo Que la idea en Adventure Era que son seres Ores naturales La idea Exacto La idea Que tiene Adventure Los Digimon Que son básicamente Yokais Literalmente La idea que tiene Kakugo Los Digimon En Adventure Que son Yokais Y la idea Con Survive Era un poco También tomar eso De inspiración Y demás Ghost Game Los Digimon No son Yokais Son vistos como fantasmas Porque la gente No los puede ver Pero bueno Es básicamente Como explicar Algo incomprendido Como un ovni Claro exacto Un ovni no es un fantasma Pero puede causar Los mismos efectos Exacto Lo podes interpretar Como un fantasma Porque no lo entendes Y hasta donde se dio De momento Están asociados Con la electrónica Después puede que Que se yo O no O sea Pero no hubiera sido Todavía para decirlo O sea Clockmon y Movimon No aparecían asociados A la electrónica Ese es el punto Lo que vi No no Aparecían ceros y unos Con el ataque Y demás Y todo eso Así que Que se yo Pero porque Digimon No dejan de cerrar Todas las cosas Que atacan No Te va a parecer extraño Pero si ves Adventure Creo que solamente Recuerdo la escena esta Del final de la serie Cuando están luchando Contra Apocalimón Que hay ceros y unos Claro Esa es la diferencia Adventure no hubiera Ocupado ese ámbito De ese efecto Ni nada Hay muy En Adventure Hay muy Irónicamente Hay muy poco enfoque A cosas Digitales Si no tienen que ver Con Cushiro No Ah efectivo Como lo supo De hecho Que Se nota mucho Que Overgame Está hecha Por Otra persona Porque ahí si hay Un montón de enfoques A cosas digitales Y es como Eh Obvio Obvio Pero o sea Que aparezcan Ceros y unos En un ataque De un Digimon No es como Suficiente Para decir Que va a tener Enfoque digital No es un ataque En sí Sino el efecto Que le agregaron Yo creo que Si va a tener Enfoque digital Es un detalle Es un detalle Claro Es un detalle Claro que el Digimon No está como Súper físicamente ahí Lo mismo con los visuales Y todas esas cosas A ver A vos te dicen Que MoveOn Por ejemplo Sale de noche Secuestra Urgencia Sí pero la sinopsis Ya mencionaba Que en el En la época En un futuro Más o menos Medio distante Hay una nueva tecnología Y dimensionan las redes Y demás Y todo eso Así que ya hace un énfasis En lo tecnológico Así que yo creo que Es más futurista Tienen 7G Están en 2040 Según Cushar Así que Nada Y tienen un chip En el brazo Yo dudo mucho Que vuelven Literalmente a hacer Otra cosa como Adventure Porque Adventure Es el único universo Que toma los Digimon De forma espiritista Y no cuajaba Con absolutamente nada Y ningún otro producto Dijo Wacala Cate con tu mierda Amigo Yo el concepto Lo repasamos muchas veces El concepto que tiene Adventure Bueno Cacudo De los Digimon Es que Son No sé Me parece que La vivió demasiado Son el siguiente paso Para la evolución humana O sea Como que todo el mundo Necesita tener un Digimon Y de hecho Al final de 02 Todo el mundo Tiene un Digimon O sea No tiene nada de raro Y todos necesitamos Tener un Digimon De compañero Porque nos ayudan A terminar de evolucionar Y avanzar Como personas Porque son una parte De nosotros Como nuestra alma Y es como Amigo la viviste mucho No es tan raro Especialmente Cuando son monstruos Digitales Es que no No pega Claro No pega nada Con el concepto De ciencia ficción De los bichos Es que no tiene nada Que ver con nada Es muy Podría ser cualquier Cualquier otra cosa Y pegaría mejor Entonces por esa misma cosa Tenemos que hacer Como estos saltos mentales Para explicar Por qué hay Digimon Me lo creo más Me creo más Esa explicación Hasta con los Pokémon En un universo O juego Que te planteen De algo del estilo Que con Digimon Y los Pokémon Como son animales Ojo La personalidad De prota que sacaron Es muy similar A la de Taki De Cross Wars No veo casi nada De la personalidad Del tipo Y si me baso En la sinopsis Bueno Puede que sí No en la sinopsis Sino en la descripción De él Estaba ahí Porque dicen Que sale indecidido Que siempre hace Lo que tiene que hacer Y demás Y es O sea Tampoco podés basarte Todo el personaje En leerte la sinopsis O sea Gente Calme un poco O sea Pero bueno Que se yo A ver Está la gente alarmista Y No, no tengo más grupos O sea La mayoría de comentarios Que vi De gente diciendo No man Va a ser una mierda O va a pasar esto Esto otro Esto otro Y ya lo veo venir Va a ser así Estoy seguro Es como man Que no salió el producto Maldita sea De vuelta Es cierto que Toy todo lo que hizo hasta ahora Con Digimon Fue cagarla Y la verdad que Sí En un lapso de ¿Cuándo salió Digimon Universe? No ¿Cuándo salió Tri? 2015 ¿No? Ya pasaron Seis años Seis años Seis años Ok Sí Seis años Bueno Toy no deja de cagarla Durante seis años Es cierto Pero bueno Hay que agarrar y Mínimo esperar que salga Para decir que es una mierda Si es que es una mierda A un punto Que nos animas a Digimon A saber cuándo dropearlo A mí me tiene fecha Sí 3 de octubre Es verdad Hunters Bueno Diez años Nos llevan cagando Diez años Pequeño detalle ¿No aquí? ¿De verdad ¿De verdad Universal Y una en 2015? No 2016 Oh Ok Wow Llevamos años aquí Terminó en 2017 Eh Y Y eso Wow Están viejos Dromus ¿Qué? La diferencia de antes De creo que dos años Tres No Lo sé Lo sé Tres Pero es como súper loco Para mí Que lleven tanto tiempo En esto Y bueno El tiempo pasa El tiempo pasa Y no perdona Dios mío Nunca había Ah ya lo están diciendo Viejo No sabía que Que era De Digimon Dice Digimon Universe Ah A Plymonster Plymonster Que vengan un poco No sé La verdad Lo de Adventure 2020 Es bastante Extraño Porque Comercialmente O sea Dejando todo el tema De que sí El Vita de Brazzlet Y tal Que se yo No sé Cuánto beneficio económico Vio Toy En esto Porque Habrá visto mucho dinero Para ganar y decir ¿Sabes qué? Adventure de esta cagar El Vita de Brazzlet Es mi nueva pasión Como Ok señor Toy Un poco O vos que pensabas de eso Kuja Si tanto O sea Recordá que Al otro 2020 Sabemos que fue súper rentable Y sus capítulos llegaron varias veces Al top 10 de animes más vistos De Japán Duele a quien le duele ¿No? Sí sí oye Con 2020 se la llevaron en pala O sea 2020 fue lo que ellos querían Querían una serie chonga Solamente para Prostituir plata Y punto Y efectivamente funcionó Es raro que no la hayan extendido Para ser prostituyendo plata Porque los capítulos que están en el top Son capítulos episodicos O que no aportan una mierda de nada Así que es como Claro Es que solamente lo que pasó Es que Toy vio que estaba dando guita con Adventure Porque viste que el primer rumor Era que se extendía Adventure O sea en la temporada nueva de Adventure Sí Que iban a ser 60 capítulos más Y iban a tener 120 capítulos o algo así Me acuerdo Claro O sea para mí lo que pasó Que Toy estaba como Bueno yo no la estamos llevando con pala Y de repente les cayó toda la guita extra Vita de Brazzlet Y dijo Bueno pará Ahí no la llevamos más con pala todavía Cancelame Adventure 2020-02 Gracias Vita de Brazzlet Nunca dudé que pudieras evitar Que Toy siguiera prostituyendo Adventure Además pensalo así O sea Vita de Brazzlet This is the moment O sea Ahora está en su mejor momento En cambio Adventure Es Adventure Tristemente la gente boluda Lo va a consumir igual Lo sabes cuando lo saques Llegamos el cargo Para que no le sepa cuánto generó esto Más o menos en promedio 20 millones de dólares O más No me acuerdo O sea la hemos calculado otra vez No sé si tenés la cálcula Sí estaba en el video Estaba en el video Bueno El juguetito de mierda Y como ya dijimos Parte de la licencia De Digimones de Toy Bueno Parte de esos 20 millones de dólares Fue para Papi Papi Toy Por no hacer absolutamente nada O sea Imaginalo así Literalmente Ahora hacen el anime Vita de Brazzlet Y cuando termina ese Pueden sacar Adventure 2020-02 Y va a vender igual Pero capitalizarán más Toy El Vita de Brazzlet Oh Que canso Toy se llevó Medio millón al bolsillo Por poner una dime En un basurero Eh no O sea Ellos llevan regalías Por cualquier cosa Que sea de Digimon Por eso En todos los productos En todos los productos Que compras De Digimon A incluso los videojuegos Está el logo de Toy También Que la verdad Me parece Algo muy desubicado De su parte Porque en muchos productos Que generan Para que no digan Que no hizo nada Con el Vita de Brazzlet Es que en muchos productos En muchos productos Donde literalmente No hace nada Pero nada Te digo que nada Se llevaron un montón De beneficios No sé que porcentaje Tendrán Imagino que cuando es así No deben tener tanto Pero sus buenos dineros Habrán llevado ¿Qué les cuesta animar? Vita de Brazzlet ya fue Chicos La mitad del fandom Probablemente no sabe Que existe Es como una leyenda urbana Exacto Primero eso Y no hay nada que promocionar Literalmente Ya fue Vita de Brazzlet No hay nada que promocionar Y aparte Está bien Pero Vita de Brazzlet Es una historia Muy desfasada A los tiempos actuales O sea No hay nada Que comercializar Ahí muy fuerte Y no es algo que Si quisieras vender Vita de Brazzlet En un anime Tendrías que gastarte Fangotes de gita En animar bien Cada escena de película Exacto Y no de forma genérica Que sea disfrutable Pero la gente Pero El único punto de Vita de Brazzlet Sería que traer a público nuevo Pero el público nuevo Va a decir Uff Te ha dicho otra vez Por ahí O ya lo ubicarán De algo Que se yo No tendrán un carajo O algo Como no sé Digo No es Si decime Tendrías A toda la gente Que ya conoce Vitamer Y que ya está asqueado De Tai Chi Y a toda la gente Que solo conoce Adventure Y diría Oh pero este Tai Chi No tiene a Gumon No tiene a Sugar Y Moncho Que es esta mierda Y se indignaría Y se iría O sea Vitamer Si lo que es Yo lo veo como una ova Una película Si querés Un poco más arriesgado Pero bueno Uff Una película funcionaría Adaptando quizás No todo Vitamer Sino algún momento concreto Un momento bueno Y ya está listo Por algún tipo de especial De esa onda Yo Vitamer Lo puedo ver Así en dos ovas Y listo Claro Eso O que hagan un jueguito Por ahí medio de acción Que haces esto con modelados Y la piloteas con eso Y por ahí que tengas como Cutscens Estilo anime Comenzalmente Comenzalmente en el mes Sería un fracaso ¿Sí? Un teléfono Ojo Un punto importante Es que No es que Vitamer Sería un fracaso Porque tiene Dijimos viejos Y demás Y todo Por ahí hay una idea Que no se malentiende Es que el hecho De cómo es esto De acá hay que poner Bichos nuevos No en realidad no El tema es que No tiene ningún tipo De estructura comercial Alrededor Porque todo su momento Ya pasó O sea El manga ya terminó Ya no se imprime O sea Lo puedes comprar en digital Pero no es lo mismo Claro Y que promocionas Con Vitamer V-Pets Exacto De hace 30 años O la marca de Digimon En general Pero como dice Kuzga O sea Lo que hacía el manga Era promocionar Justamente V-Pets De hace Un montón de tiempo Y no te enseña No te enseña Lo que Vitamer no es representativo De lo que es Digimon Hoy en día Con todo lo que creció Claro Y tampoco era tanto En esa época O sea El único Lo único que tenía Era que bueno Existía un torneo Para gente que tenía V-Pets O sea No me refiero a producción No era tanto O sea Era un shonen Que estaba ok Ese es el problema O sea Es que No tiene grandes pretensiones Narrativas Y aparte La parte donde Taichi lucha Tiene a Zero Maru Siendo un Digimon Adult Es muy extensa O sea Hasta que Hasta que se pone realmente Bien interesante Que podría ser más interesante En Animar Que es cuando entran El grupo ¿Eran los Sigma? Los Sigma eran los tipos Este que estaban Los Sigma eran los personajes Los niños malos ¿No? Hasta que Ya eran los personajes Antagónicos Y empieza a haber más conflicto Y más Hasta que ya sea la parte De incluso la pelea Contra Neo La primera pelea Contra Neo Donde parece que van a matar A Midramony y demás Son muchos capítulos De peleas episodicas Básicamente Que sí Está bien Taichi tiene estrategia Y demás Y todo eso Pero la parte Más interesante Los Alias 3 Ahí están Los Alias 3 La parte más interesante De Vitamber Está como En la parte final De Vitamber Que esa parte Sí sería posible Como el Serizal Porque podría sacar Figuritas de los personajes nuevos Porque a Taichi Ya lo conocen todos Aunque le pongas la capita Pero los Los Alias Pero la capa es nueva Claro Los Alias 3 Los Alias 3 No los cura nadie Neo no los cura nadie O sea Puedes sacar figuras de eso Eso se puede comercializar Se vende Porque son personajes nuevos Un cast nuevo y tal Pero el resto es como No Y creo que Podrían reciclar Sprites Y hacer dims De Vitamber También También Pero igual Estamos hablando de Mirá Yo te juro que Hasta que llegamos A la parte interesante Serían como 12 capítulos fácil De cosas episodicas Tendrías que hacer Una mini OVA O un capítulo Que sea como Puro flashback Resumen De la parte De Ser Maru Adult Y que empieces Para que el capítulo Que empieces Exacto Que empieces Con la pelea Cerca de la pelea De Viste cuando Neo empieza a hacer Las joggers A cada rato Y tiene que pelear Con Vidor Amor Y empiezan a hacer Mierda Y sale Aguero Ahí Si si Por eso Tendrías que empezar Ya justo en la parte Donde está por hacerse perfect Si Porque hasta la parte Donde no haces el prefe La historia es muy De vuelta No Todo bien con Vitavel Pero recién cuando Haces el prefe Cuando empieza a subir 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 Y ya Quizás calar Y tal Claro Eso O como dice Aguero Tendrías que hacer Como las Ovas De Pokémon Red y Green Que en 4 Ovas Te resumen hasta el postgame Básicamente Pero bueno El tema es que Incluso seguir haciendo Las Ovas Al igual que con Pokémon Fueron un producto concreto Para un público muy concreto Aunque bueno En el caso de Pokémon Como era un material inicial A ver Todos seamos realistas No hacen un anime Pokémon al ser tan grande Le rentaría Haciendo un videojuego Real y fidedigna No lo hacen Porque son unos hijos de puta Y porque dijeron Ya públicamente Varias veces Que es más fácil Para ellos Usar a Ash De protagonista Porque con eso Tienen un personaje Que todo el mundo conoce Y pueden comercializarlo De forma súper sencilla O sea Tendrías que hacer Súper malo Si Tendrías 4 Ovas Tenés una Ova Contra cada uno De los alias 3 Y por último La cuarta Ova Es la pelea final De Demony Que dura como una hora O 40 minutos Mínimo cada uno Por eso Serían tipo Ovas Obviamente A ver Ponle que te pongan Media hora O 25 minutos De pelea picante Bien animada Y 5 minutos De resolución Ojo Hay casos Hay excepciones En la animación Casos muy excepcionales Donde hay convenios Muy extraños ¿Conocen el caso De Helsing Ultimate? No No ¿Viste Helsing Ultimate? Dromus Pensé que te hubiera gustado Verlo Tienes un anime Súper sangriento Pero no Bueno Helsing tuvo una adaptación Al anime Nefasta Y Años más tarde Años Muchos años más tarde Que el manga terminó Un montón de gente Se puso de acuerdo Pero varios estudios Dijeron Se pusieron a acuerdo De hacer contratos comerciales Y un montón de mierda Dijeron Chicos Vamos a hacer 10 Ovas De una hora y pico Cada una Y vamos a adaptar Helsing Ultimate Pero Perdón Helsing Pero una Mantequita Le vamos a hacer Y no sé por qué Hicieron todos un convenio No viste Devilman Claro Pero escúchame Un montón de estudios Diferentes Dijeron Bueno De una Y se pusieron Literalmente a hacer Esta adaptación de Helsing Que se llamó Helsing Ultimate De novas súper largas Y súper bien animadas Y fue como Ok Está bien amigo O sea las pueden Creo que en Netflix Están No me acuerdo si estaban Y están Están recontra Bien hechas Wow Pero bueno Wow A ver Al final igual Helsing Ultimate Me llamó un poco a la mierda ¿No? Hablo de temas de historia Pero Ah tú dices Y en una parte Empiezan a meter Un montón de referencias Bíblicas ¿Sabes el concepto De la corona de espinas? Que en ese punto Yo no entiendo una mierda ¿Viste? Yo no como ver cerca En este punto Y vos decís ¿Qué carajo está pasando? ¿No? Pero bueno Claro Hay vampiros nazis Y unas cosas increíbles Ah Entonces es como yo-yo Dijiste vampiros nazis Sí ¿Qué carajo? Sí Una vez sorprende Es anime Mirá Adaptar CyberSloot Redigitize Y Decode Cualquiera de esas cosas Comercialmente funciona Por la imagen que le venden A la gente de la franquicia Ahora Porque Redigitize es el más adaptable De esos Creo que es el que menos gastas Por la cantidad de personajes Que tiene O escenarios O bueno No, creo que CyberSloot Gastás menos Porque te podés agarrar No, es que Además CyberSloot Tienes una historia Entre comillas lineal Exacto Pero ya tuvimos la charla De adaptar a Walder O sea CyberSloot Tienes una historia lineal Justamente Ahora harían mucho En Backgrounds La verdad Porque mucha parte de la historia Pasa en Kowloon Tienes que ir a cada rato En los diferentes niveles Que son Malditos cuadrados Azules flotantes O sea Como no Sonaría aburrido Como sería eso Hacés tres fondos de Kowloon Tres de De la oficina de Kyoko Y listo No te creas No te creas tanto Porque Si hicieran un anime De CyberSloot Duraría 26 capítulos Nada más Porque todas las partes De misiones secundarias Se reducirían a Flashbacks rápido O cosas muy poco O sea No habría falta Poner tanto texto Claro De que de verdad Te hicieran caso Es que no Es lo que suelen hacer Con personas en eso Por ejemplo O sea Persona dura mucho Por todo el tema De los social links Del grindeo Sobre todo el grindeo Y bueno Te perdes en el juego Pero cuando lo pasas A una historia lineal Hay muchas cosas Que si No es la misma experiencia O sea Si alguien quiere disfrutar A la persona Bueno el anime Queda muy corto Con lo que realmente es La otra experiencia Porque el juego está pensado Para que vos seas el personaje No Que lo veas a través de alguien más Pero bueno O sea Hay muchas cosas Que se pueden sintetizar Por ejemplo Persona 3 Yo me vi la primera película Y agarra el juego Y básicamente Run fast Y ni siquiera sentís Que vaya corriendo Aunque jugaras el juego Porque Muchas horas del juego Son grindear Y Ir por pisos de mierda Y por pisos de mierda Sabes que después Te voy a terminar De ver la segunda película Tengo que verla Se viene arreglando Se viene arreglando Saber Kit Kit De pasado Saber Slut Está bien O sea Yo entiendo Que el formato Que hicieron De misiones secundarias Lo hicieron así Para extender el juego Y más y todo eso Pero yo no lo tengo Es como los World Son misiones Que no tienen historia Ni nada Te dan Cositas lindas del mundo Pero La única razón Es hacer X cantidad De misiones secundarias Para que la principal Se active Mi problema con Saber Slut Y con Hacker's Memory Es que a veces Es muy redundante Muy Lo último que jugué Hacker's Memory Un juego que no me pasé Fue cuando estaban Hablando del ascensor No me puedo O sea Hacía falta Hablar del ascensor Y tener como Veinte diálogos Del ascensor Hay que cortar Todos los diálogos Extra de Kyoko Igual También Mencionando Cosas de la rata Que dije Bueno voy a rejugarme El Saber Slut Normal Para tenerlo fresco Y de re disfrutar De vuelta Hacker's Memory Y llegas a la rata Donde vas a los túneles Esos de De Lord Nightmare Si te pones Cada rato Para tenerte Una fun fact De algo Y Kyoko te habla No 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 Fueron 52 minutos Enteros De Kyoko Hablando del Feng Shui Boludo Igual cuando salga En español Me lo voy a Cuando salga en español Y hagamos en determinado Voy a estar Cada diálogo De cada NPC Lo voy a leer Y cuando pregunten Por qué Hay gente Que lo tradujo Y yo Yo lo voy a gozar Voy a gozar La experiencia Hablas con un Con un asalariado Japonés En el PC Y te dice una cosa Random De empresa Y vos decís Si Gozo la experiencia Tienes que leerlo Con voces Esa es la condición Pero bueno Volviendo al tema Saber Slut Y re digitais Porque estos productos Que animen Si le llamaron Algunos de estos Funcionarían en el comercial Porque al igual Que hicieron conmigo Vos ves esa estética A esos personajes O un trailer O lo que sea Decís Digimon Me sonaba de algo No sé qué pasó Pero parece que ahora Ahora se ve chido Y la gente vuelve Solamente por estética Después les puede gustar Más o menos el anime Depende de cómo lo hagan Pero a nivel superficial Ya se lo venden Y bueno Está fresco De hecho Este anime Que hicieron ahora Ghost Game Si me creo Si me dicen Que está enfocado O sea Que su target Son solamente niños Porque se ve como Un anime para niños De la época actual O sea Se ve como algo Para niños De la época de ahora Así que me lo creo Digimon Universe también Nuestra infancia Va a salir Tipo perturbada Exacto O sea Digimon Adentro 2020 Desde que ves los diseños De personajes Es decir Esto no es para niños Amigos Esto no Porque o sea Están uno a uno Escala Con los del 99 Y es como El tipo ya no dibuja Así hijo de puta O sea Estiliza la mierda Y no Viste a la persona Que comparó el diseño De Tai Chi De Hunters Con el Tai Chi De 2020 No Uh ¿No lo vieron? Yo no No Viste que en Cross Wars Sale Tai Chi también Sí Mira Tai Chi Hunters Deje ir a Discord A ver si Para Hunters Para Digimon Cross Wars Tai Chi Hunters Está buscando Uh No encuentro la imagen En concreto Si alguien me la puede pasar Por el Discord O sea Había una que había Una imagen comparativa Eh No encuentro la imagen Que quiero de Tai Chi O se vea El cuerpo completo Si me la pasan Ya sea por el Discord De patrocinadores O el Discord normal En general ahí Lo chequeo Esperen eh Cogemos un codombo No sabemos la demografía Todavía Podría perfectamente No hacerlo Eh Esperando Eh Ahí me la pasaron Ok Vas a ver Vas a ver la diferencia Hace decir Man ¿Qué pasó? Se los voy a pasar ahora Ahí está Eh Se los voy a pasar ahora también por acá ahora ¿Lo viste? Ah Ahí está Sí ahí lo vi Oh wow Sí Esa es mucha diferencia Sí Demasiado Eh El que está Bueno Se nota por el DigiQuartz No Pero por las dudas El que está a la izquierda Es el de 2020 Y el que está a la derecha Es de Un anime del 2011 Que era Hunter Sí Está mucho más estilizado Para que se vea de la misma altura Eh Para que Estaba de forma proporcional Lo hicieron Para que no se vea Súper ultra cabezón Y se ve mucho Se ve muchísimo mejor Muchísimo mejor Wow Sí Tanto que putean a Hunter Pero Hunter agarró Está hecha Y lo dibujó bien Se ve tan cabezón Sí Súper cabezón Como El original chicos El original Y así es como se hace Un diseño proporcional ¿Quieres verlo otra vez? ¿No puedes mostrarlo En el directo esto? Sí, sí Ya lo pasé Se lo pasé Recién ahí Ok, ok Hunter la pegó con Tancho Sí El Tancho lo hizo re bien Maduro Qué bien que se ve Ese Taichi Refacha el de Hunter Sí, sí A ver Hunter sigue siendo una mierda Pero adaptó bien a los personajes Para que todos se vieran bien Porque Taichi tenía que estar Al mismo lado que Masaru ¿Entendés? O sea No pintaba nada Que si se veía Si no estaba bien Proporcionado O sea Le agarraron a Taichi Y lo rediseñaron Con la estética Que tenía Cross Wars Y quedó bien Y Masaru también quedó bien ¿Hunter se estilizó a Masaru De alguna forma? Sí Muéstralo, muéstralo O sea Tenés que chequearlo por ahí Pero lo hizo con La imagen de todos Ok, ok Me pasa la tarea Dale Pero no la hagas igual ¿Crees que esta serie Tenga problemas de identidad Como Juniors? De momento no se parece A nada que Que haya hecho antes Que haya hecho antes O que sea reciente O sea Que esté copypasteando algo Recordemos que Juniors le hizo Cuando estaba el boom Ahí de Joker Watch O sea Acá no hay boom de nada O sea Lo hicieron porque les pintó Así que De momento tiene Para mi identidad Con tu poco que vi 2020 no tiene nada Porque bueno Vive de referencias Y nada más Así que X Dicho moño Ya sabemos que De vuelta es lo mismo O sea Joker Watch Y esto Sí, sí Estoy buscando Algún buen frame El boom de Luita Razalette Sí, el boom de Luita Razalette Obviamente se hizo por eso Pero bueno No Hay nada más Aparte De ese boom ¿Dónde está acabando De la fama De Jeje 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 No Kinkaru Es un anime Que terminó Hace Dos años No Estuvo Sí Ya van a ser Dos años Estuvo antes Que Adventure 2020 Terminó eso Sacaron Adventure 2020 Está sacando Go Game ahora En cuyo caso El momentum Ya pasó Si después de ese anime Hubieran sacado Go Game Te creo He pasó más imágenes Sí, sí Estoy buscando Ah, estás viendo Lo de Mazel Ok Es que solamente Encuentro frames En calidad patata Donde literalmente Sí, es que Son de 2010 Las imágenes Ya, Ale De viejo Hasta gumón Se ve mejor Man Hasta gumón Se ve mejor No, mira Justo Vamos a ir En primer plano De Mazel Y Taichi Juntos ¿Lo viste, Rufus? No, no lo he visto Me mata la diferencia Me mata Me mata la diferencia De los ojos Sí, imagina Taichi Diciéndole Mazel ¿Qué pasa Con tus ojos? ¿Qué? Es que Mirá ¿Qué es eso? Mis ojos No No son No son óvalos Son círculos Círculos Es que El Taichi ese Me hace hablar mucho Al Ash De Sol y Luna ¿Qué pasa Ahora es el tamaño De De Agnimon? Está picante Está picante Por eso es mi chico Favorito ¿Qué? ¿Por qué Agnimon Está separado de Takuya? ¿Qué pasó ahí? Está también Al espíritu Mirá El Agumón de Mazaro Es enorme Sí, sí Obvio Sí Se ve tan gracioso El lado del Agumón Normal Me gusta más Saber La verdad Qué buena serie Saber Dios mío Qué buena serie Que es Saber No, bueno Tú ya no cuentas Te gusta el caballito Pero Qué buena serie Me gusta Saber Desde siempre Qué buena serie Hasta los 10 capítulos finales Gracias, Rash De nada Siempre hay que recordar Que el arco final De la serie Es súper nefasto Y la arruinó No hay que olvidar nunca Vamos, Rash No puedes dejar Que el final de algo Te lo arruine Sí, lo hago Veo las cosas En global Y aún así Ahí va La mejor serie De Digimon No, pero Ni siquiera Aparear un Aikuto Pero fue increíble La mejor Serie De Digimon Amigo ¿Quién le enseñó En proporciones A ese flaco La morrocha de rosa De arriba a la derecha ¿Qué onda con ese personaje? Man, man, man Hubiera sido muy gracioso Ver a Aikuto En el crossover Porque es un niñito Como de la edad De los de Adventus Pero con un diseño Sí, es Esa es nene a mano Se volvió una idol Pero tranquilo Cuja Mi momento Pará Paren todo Uy, tenía una película Netflix abierta Eh Pará, eh Paren Gente del chat Quiero que vean algo Amigo, es un cambio Muy drástico En el diseño De esa flaca ¿Qué pasó ahí? Cuja Tenés que entender Pará Paren Den un momento Estoy trabajando Drash Estás perdiendo El humo del chiste No Oh, sí Encontré lo que buscaba Lo malo es que está En pésima calidad También Pero bueno Yo recuerdo Mi momento favorito Si muere Recuerdo mi momento favorito De Sabers Oh, Sabers Sí, mi anime favorito Ahí está Esto pasó, eh Esto pasó Se puso Zaynen Se puso Me encanta Sabers Se puso modo hentai Me encanta Sabers ¿Cuánto tiempo se supone Que pasa entre Cross Wars y Hunters? Un año Un año Sí Amigo ¿Qué le hagan De comer a nene a mano? Boludo No cargan la imagen No Bueno Voy a ahorrarles El asunto Escriban en Google Imágenes Lo siguiente Escriban esto En Google Imágenes No se van a decepcionar O sea A Yoshino Tiene los enfoques Que sí es bueno Está bien Igual Yoshino Tiene 18 años Así que Me lo creo Es aceptable Es creíble Es decente Pongámoslo en que es decente Porque al menos Tiene 18 Ah, sos retrol Más algo de las imágenes Escribí Digimon Sabers Espacio Fanservice De nada Necesitabas Decirle a tu audiencia Que tenía que escribir Espacio Sí Es importante Por ahí Escriben todos juntos Tienen que saber Las buenas milfs de Sabers Fanservice Del bueno El mejor Fanservice Bueno Igual Cross Wars No se quedaba atrás Tenían unos enfoques raros Escriban Digimon Espacio Cross Espacio Wars Espacio Mervamon Espacio Fanservice O solamente Mervamon Disfruta Eres lo peor Este tipo Me paga el sueño Porque Cross Wars Si se fue a la mierda Tenían unos planazos Ahí Que decían ¿Qué está pasando? Amigo Tengo que tapar la pantalla O algo La gente La gente no puede Estir mirando esto ¿Cuándo salió Cross Wars? ¿Cuándo salió Cross Wars? ¿Cuándo salió cuando la viste? Tenía 12 años Cuando salió Cross Wars 12 años Cuando la vi De hecho Cross Wars estaba enfocada Para técnicamente A gente de mi edad Guau Bueno Por eso Estás ¿Cómo estás? Ahora yo Ignorando solo tu imagen Y mirá las últimas dos imágenes Que pasé Yo los di ¿No? Sí, sí Pero en Saver es por eso lo mismo Literalmente depende del animador La persona que le tocó animar eso Le puso supertietas a Nene Y lo mismo hicieron con Las tipas estas de Saver Y con Yoshino No sé si viste Que hay comparativas Entre animadores de Dragon Ball Y te muestran Cómo todo el mundo Dibuja diferente a Goku Vos a veces no te das cuenta Pero hay gente Que lo dibuja diferente ¿Verdad? Bueno, en el copito Donde están las navegadoras También con ese traje De repente Yoshino Tiene gusto Sí, es lo que te estoy diciendo Es por el tipo que lo animó O dirigió En todo caso Gente pajera, boludo Y bueno Les ha dado pechonalidad, man Eres lo peor Te odio Yo no cuestiono Yo veo los frames Y digo, sí Y bueno Y cómo olvidarnos, ¿no? Después tenemos a Tri Con su enfoque En lo importante Desarrollo narrativo De los personajes Sí, bueno, vale Eso es súper obvio Se nota cuando ves Todos los enfoques Al culazo Y demon Y bueno Literalmente, mirá lo dice O sea, lo sé Lo tengo muy presente Tranquilo Me di esa película Varias veces Tetas Wow Esas son muchas tetas, ¿eh? ¿Romo? ¿Qué carajo estás viendo? Los dis Eso estoy viendo Vamos Hay dos imágenes Nada más Literal Tú dices Yo veo Uno Dos Tres Cuatro No pasamos a Ordinemón Para eso Y la NN La NN Que pasó ahí Antes de Ordinemón Está normal O sea, eso es como Proposición Así es como soy NN Normalmente Claro, ese es mi punto Me estoy quejando De que no tiene sentido Con sombritas y todo Con sombritas Bueno Bueno, es una mujer Por cierto Me gusta mucho El sitio En el cual están Puestos específicamente Los botones Buen sitio Para poner botones Cuestión Es un adolescente En cualquier caso Perdón, no mujer Y bueno Es un crimen Tener pechos ¿Por qué borrar Ordinemón Específicamente? Era incómodo A ver, la verdad Yo no dije Dromos Yo con Trio De cuenta que no existe Tranquilo Ahí mando esto Dromos Para cortar un poco La tensión Sí, no Eso no me hace nada No, no ayuda Prefería Prefería Ramos Desubicado Dios mío Imagínate Cómo hubieran diseñado A Ruki En un Tamer 2 No sé Ya tendría Veintipico de años Casi treinta No sacaron Ningún arte oficial De cómo sería Tamers 2018 Pero bueno Qué desperdicio Ya hay fanart Dicen Eri En el indie 2 De DJ Mojone Sí Tienes ahí Su super fanservice Seguí las indicaciones Pero por qué me salen Fanarts De Masaru Y todo Y todo más Lo que querías ver ¿Querés que llegará el día Que tengamos un Saber 2? No Porque todavía no se quiere actualizar Saber 2 está muerto No, no se refiere a Saber 2 En el que fuera se puede Sino a nivel conceptual Que Digimon llega un día Y ya ¿Sabés qué? Man Tenemos que hacer un anime shounen Para pubertos y adolescentes Tenemos que agarrar a hacerlo Literalmente Eso es lo que la gente quiere Con Digimon Saber fue el único momento Donde todavía dijo ¡Para! Yu-Gi-Oh No había pasado lo de Yu-Gi-Oh Todavía Eso pasó después ¿Qué tal si agarramos? Escuchame Estaban todos ahí Y le dijeran Sí, lo escucho señor ¿Qué tal? Si hacemos diseños de personajes Ajá Acorde a la estética Ahora ¿Qué es lo que la gente mira? ¿Naruto? ¿Bleach? Esta cosa que se llama One Piece ¿Qué tal si agarramos? Y aprovechamos este enfoque shounen Que pega con nuestra IP Y hacemos una serie Con esa onda ¿No? ¿Qué decís? No puede ser Es una locura Efectivamente No Hicieron hacer eso Y salió de puta madre Y después no sé Todo murió Se mataron Cosas Fue que Es como Yu-Gi-Oh FIDs Es una cosa Que solamente pasa una vez Cuando una empresa Sabe lo que está haciendo Dice Man Nuestro target principal Es gente que no se baña Y que tiene más de 20 años Tenemos que hacer una serie Enfocado a ese público Ese es nuestro target objetivo Y bueno Lo hicieron Y después no sé Les agarró un bolia Les agarró un bolia Y dijeron Fight is Es el único caso Aparte de Sabres Que yo conozco Al menos en estas Franquicias Que pasan de algo Súper colorido Y chillón enfocado a niños Y dicen ¿Sabes qué? A la mierda Vamos ahí Todo el seinen Meteme todo el enfoque O shonen en el caso de Digimon Me encanta A los que le gusten Las paletas de colores ¿Te gustan las paletas de colores? ¿Dromus? ¿Te gustan las paletas de colores? Compará Los colores de GX Con los colores De Los tonos de colores Que tiene Yusei En Fight is Ah Uno está todo como Estás hablando de De eso Ok Sí Como uno está todo Viva piñata Y el otro está Seinden Pero bueno Claro GX se puso turbe Pero al final No sé man Yo veía sexal Y hace No 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 Después sacaron eso Y yo no sé Qué les pasó Los de Konami Dijeron ¿Sabés qué? Hacernos lo más chillón Y estrafalario posible Pero enseñaron esta tarde Lo más chillón Y estrafalario posible Y vos decís No Bueno 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 Pero Haldos Basta Basta Supérenlo Supérenlo Es como la gente Que te decía Que R5 Estaba Estaba Buenísima Hasta que Llegaron al final De la serie Y dijeron No la mire Es una mierda Y yo como ¿Pero qué pasó? No, no, no Muy fuerte Lo que pasó No la mire Es una mierda Y vos como Bueno Mira Mira, mira Aparentemente La gente Del chat Si le gusta Sexal Así que Mi opinión Es válida La tuya No 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 Así funciona Esto es El internet Rush Está fuera De este disco Te vas De la casa De Rewaldi Explotaba ¿Viste? Explotaba la PC El disco duro Explotaba todo Me quitaba la PC No De casualidad ¿Juegas Monster Hunter Rise? Claro Con mi Nintendo Switch Invisible ¿Me mandaste tu Nintendo Switch? ¿Por correo? De una Igualísimo Y que se pueda streamear Eso está más difícil Mandale a que grabar Una ranura especializada Para streamear Y bueno La Lite La Lite No se le puede Ni siquiera hackear Ese nivel Man Siempre me pareció Súper enfermo Cómo tenían que hacer Para streamear Una Nintendo De eso Tras de eso Oficial Y se la tenías Que mandar a Nintendo Para que te hiciera Una ranura especial Te la activara Para que pudieras Literalmente Capturar el juego Y es como ¿Qué? No No había nada oficial De 3DS y eso Tenías que mandarla A un tipo Que te lo agregaba Sí Pero era gente random No era Nintendo No, no O sea Podías mandarse a la Nintendo Y te lo agregaban Se les pagaba Así demás Una vez lo busqué Y en Japón Había una edición Que te la vendían Que ya podía Capturar y tal Tenía la ranura Y eso Opinión de yo Dejás el spawn Maldita sea Se lo merece Opinión de que querían De nada Van temporal Ok Oh man Y no se lo siguió Acá están diciendo En el chat Que era mandarlo A China Y que no era oficial De Nintendo Puede ser No tengo idea Opinión es invalidada De nuevo Mira Acabo de leer Un comunicado oficial Van a sacar Un Pokémon De Latinoamérica Tipo El anime Pokémon Se va de Latinoamérica ¿Por qué? Porque No sé Pokémon decidió Dejar de sacarlo acá ¿En toda la región? O sea Lo fueron sacando De todas las regiones De poco Y creo que solamente Queda en Brasil ahora Y ya anunciaron Que va a terminar ¿O? Ya no vamos a tener Pokémon en Cartoon Network Yep Qué extraño, ¿no? Sí, qué extraño Sí Somos Latinoamérica Y no les interesamos tanto Parece para seguir Doblando el anime Pareciera No, no, no No se trata de eso Se trata de que Son la franquicia Con más dinero Todo el mundo O sea Da igual Sí, en plan Loco O sea Sea Latinoamérica O no Son millones de personas Sí Es muy extraño Que se dé en el trabajo De de hecho Quitarlo Exacto Ah, van a poner todo Pokémon en Netflix Parece Se va a Netflix Bueno, ya está Tiene sentido Eso tiene más sentido O sea, yo cuando me fijé En Argentina por lo menos Está en Netflix Claro, en Argentina Te aparece solamente La de La de La ranja La primera Season Está en Jornis Ah, supongo que en Argentina No Bueno, poco será Pero la mayoría de la gente De Latinoamérica Tiene Netflix Sí Ya casi nadie Paga canales de cable O con otros servicios de televisión La gente usa Netflix Para otros cosas De hecho Es más barato Es más barato Mucho más barato Con tratar Netflix Que un servicio de televisión Y si te gusta el anime Contratar con un chirrol Es un chiste Por lo que vale Servicio de televisión Puedes contratar Netflix Con un chirrol Y HBO No, no recomiendo Contratar HBO Los dos servicios de streaming Únicos que yo recomiendo Contratar son Yo tengo HBO Es una mierda O sea, a ver Encuentro algunas cosas Para ver Pero no me parece Que tiene un catálogo Muy fuerte Es todo lo que voy a decir Ahora Lo único que yo contrataría Sería Netflix El único problema con Netflix Es que De 20 películas que sacan Dos son buenas Y 18 son Onda Netflix O sea, una puta mierda Y 9 no estarán en Argentina Así que nada Ese es el problema con Netflix Tenés Netflix En segundo lugar Amazon Prime O sea, tenés Netflix que como todo Un poco variado Y Amazon Prime Se puso Seinen de golpe El catálogo de Amazon Prime Es Seinen Ya está Todo lo que tenés Saludos desde La One Nation Saludos Y Ani Gatos Aguante la One Nation No contraten Disney Plus A menos que sean Fan de alguna Además Crunchyroll Cualquier servicio De streaming oficial Que vos estés viendo Apoya a la industria Porque tiene que agarrar Y hacer algo llamado Comprar licencias Para poder transmitir eso No es free to play Y tienen que renovar Esas licencias Para que eso se quede En su catálogo Cuando vos ya estás viendo El anime de Crunchyroll Ellos ya pagaron Por la licencia Y no pagaron precisamente poco Actualmente No ¿No habían pasado algo Con Funimation De la One Nation ¿Habías escuchado Que Sony compró ambas Y que las iba a unir Una cosa así ¿No? Eh no Funimation ya era de Sony Sony compró Crunchyroll Así que ahora sí Todos de ellos Y están viendo Si lo unen y demás Ya no hicieron doblaje latino Para Soul Liter Por ejemplo Van a hacer un doblaje nuevo Creo No me acuerdo Si tenía doblaje por sí Pero bueno Van a hacer doblaje Para ese anime Y otras cosas más Que estaban en Funimation Al día En Crunchyroll Y me lo maratoneo En tres días Así que nada De hecho Más del 50% Del capital actual Que genera la industria Del anime en manga Proviene del resto del mundo Porque Spoiler Hay más gente En el resto del mundo Que en Japón Y más gente Que consume anime En el resto del mundo Y manga Que en Japón Solamente por densidad De población Y pensá que Ya en la época De, qué sé yo Sailor Moon Dragon Ball Y todo eso Al principio En Estados Unidos No la pegaba Y en Latinoamérica La pegaba mal Para que entiendan De hecho Para que entiendan El tema de mercados Con el anime y manga Incluso en Latinoamérica Que es un mercado Más fuerte en algunos casos A un juego de Sansella Le hicieron un doblaje Oficial acá Latino Y no le hicieron Un doblaje español de España Solamente porque Más gente paga acá Productos de Sansella Que de España Porque también Hay más densidad De población Me acuerdo Que el juego De los supercampeones Acá ya ha sido Bastante noticia grosa Por eso mismo Porque la cuenta De Bandai Estaba usando Todos los términos De doblaje original De Latinoamérica Para pronunciar Ah, cierto Sí, yo recuerdo eso Y después se comieron Un putazo Porque en realidad Ese doblaje No estaba en el juego Y era pura cosa Del que manejaba La página de Bandai Latinoamérica No más Hasta la editorial De panga Que tenemos acá En Argentina Que es propia De Argentina Tiene una edición En España Y tiene más catálogo Acá Saca más cosas Así súper rápidos Acá en Argentina Porque es propia De acá Originaria E hizo escuelita En agarrar Y el compartido Esto de comprar mangas De hecho acá Compraron un montón De mangas Así que No De forma graciosa Mucho del manga De Argentina Llega para acá Específicamente Sí, para países Que no tienen Editoriales más grandes O no tienen Una editorial específica Ya sé Y la gente Los compra un poco Más caros Obviamente por la importación Y demás Pero sí Justamente ¿Por qué Un chirolo es un chiste Cuja? Fácil Porque te cuesta 99 pesos al mes Incluyendo impuestos Y todo Te cuesta 99 pesos Y supuestamente Podés verlo En hasta dos personas A la vez Cada cuenta Pero por lo que Estoy hablando con gente Lo han visto hasta cinco A la vez a la misma cuenta Y no te limita nada De un chirolo Pero aunque te mantengas Todo legal Y lo compartas solo Con otra persona Son 50 pesos al mes Cada uno Por anime infinito Entonces un chiste En el buen sentido Sí No, sí, sí Por eso digo Porque literalmente Tiene cosas cuestión No me gusta una mierda Su cosa para buscar anime Se parece que está muy mal hecho La interfaz En plan No es cómodo Que copipasté En toda la de Netflix Ya está O sea, hace eso No me importa Pero el directorio es una mierda Viste cuando me gusta A mí me molesta mucho Lo de Netflix Y creo en Chirrol Viste que en Netflix Buscás una película Que no tienen Te autocompleta el nombre Y después te dice No la tengo Sí, porque no está disponible En tu O creo en Chirrol Que vos buscás una serie Y tiene esto Que son como mini wikipedias Con datos de animes viejos Sí Que no están para verlos Pero vos buscas Digimon Por ejemplo Y te aparece Digimon Adventure Digimon Tamers Y te dice Timers es una serie Que salió en tal año Con tantos capítulos Buenísimo La puedo ver No, solamente tengo El artículo este Para que leas Y es como Dale mal Dale Ningún producto De vipeds ¿Qué cosas salen Para acá? Vos tenés que agarrar Sí o sí E importarlo O sea Tenés la tienda oficial De Bandai Estados Unidos Nada más Pero Tiene muy poco stock Todo el tiempo Después Después Si un señor De Mala No Perdón Singapur Singapur Sí, Singapur El señor de Singapur Me gusta como no estás seguro Sí, no Me dijeron que el paquete Viene ahí Si el señor de Singapur Hace que llegue Un paquete todo bien Bueno, nada El señor de Singapur Es lento, eh Lento El señor de Singapur Es la verdad Es la verdad Es lento El del tipo de Singapur Es lento Ya lo comprobé Es lento el man Trash Uy, Singapur Maldita sea Uy, esa fue mi espalda Anime FLB Se roban los subtítulos De literalmente Cualquier cosa que salga En Simulcast En Crunchyroll Los únicos subtítulos Que tienen de cosas nuevas Son las cosas que no salen En el Simulcast De Crunchyroll ¿De qué mierda Estás hablando, amigo? FLB Si tiene Ninimun A ver De vuelta Si alguien quiere Veros plata No puede pagarlo Hay cosas que obviamente No están en el catálogo Pero Crunchyroll Lo tiene todo Obviamente mirarlo ahí Pero un montón de veces Han robado los subtítulos De la otra página Es que lo notas Los ves Es la tipografía Y cómo están puestos Y son literalmente los mismos ¿Y tú los culpas? Aquí en Anime FLB A la gente que lo vea Consume, no Pero hay gente que agarra Y dice el mejor subtitulado Que man Se lo robaron un montón De esos subtítulos ¿De qué me estás hablando? Es que claro Se lo roban A la mejor persona Que subtitula No, no Anime FLB Página pirata Le roban subtítulos A Crunchyroll Página oficial Las series que están En Simulcast O sea, que salen Al mismo tiempo Que salen en Japón Para agarrar Y subirlo rápido A la página Y tener clics Y tasa de consumo Y más dinero Por publicidad Y más Se lo roban directamente O sea, el programa Que uso yo Cuando bajo los capítulos Para hacer los reviews Y todo eso Te da la opción De descargarte aparte Los artículos de subtítulos O sea, literalmente Cuando está público Ya te lo puedes descargar Volviendo al tema Es de la industria Que me había olvidado De comentarlo Como justamente A nivel occidental Se está generando Un montón de dinero Con el anime y manga Ya más del 50% Tanto Netflix Y Crunchyroll Se han visto interesados En agarrar y Ponerte su dinero Para hacer actuaciones Para montar su catálogo Y demás Sobre todo Netflix Crunchyroll No tanto Supongo que debe tener Mucho menos dinero Que Netflix Por varias razones Pero Netflix Cada vez tiene un catálogo Anime más amplio O sea, sorry Pero yo solamente Me vi a Man King 2021 Por el doblaje latino Con los originales O sea, me compraron con eso Y lo siguen expandiendo Es cierto que tiene Animaciones cuestionables Netflix Pero bueno Hicieron también un convenio Con Warner Y Yoyos No eran Yoyos Eso es una locura Se preguntarán Que tiene que ver Warner Con Yoyos Bueno, Warner También es un distribuidor De Yoyos Sí, yo no lo sabía Pero Qué loco Claro, Eden Cero Está en Netflix Y tiene su título En audio latino Y todo eso Y bueno, Netflix Hoy en día Es la forma De que los niños Y los adolescentes De ahora Puedan ver animes Con doblaje Y demás O sea Es la forma más común De que van a encontrar Definitivamente Realmente hacen Zapping por ahí Se encuentra un anime Nuevo Que tiene doblaje Y lo ven Y ahí como lo checan Así como nosotros Veamos en la tele Así que el método De acceso más rápido Es ese ahora Sigue existiendo Animax O cosas así Bueno No, Animax se fundió Es un montón Necesitaron que volviera Pero bueno O sea Obviando los dos o tres animes Que te quedan perdidos En Cartoon Network Entre el resto De la programación rancia No tenés más nada Para ver ya en la tele Creo No En Cero Es Fuleche Igual que Fade Detail Pero bueno Papu P Bueno, entonces ¿Sale Minecraft? No, no Gente, era mentira No sale Minecraft Pero bueno Sale Terraria Gente que está acá Quieren agarrarle A hablar de algo más De respecto a Digimon Go Game O cosas en general O lo que sea Vamos a un momento así De preguntas y respuestas Pueden tirar lo que quieran Y nada Preguntas Yo no los dejo Tirando preguntas No, siguen Hablaron Hablaron de Go Game Sí Sí Esto es todo En la primera mitad Del directo Bueno, yo mañana Rindo un examen temprano Así que me voy retirando Mientras la gente Hace preguntas Y weas Entiendo Así que nada Cuídense Cuídense Quiero aprobar mi examen Debiste haberlo pensado Antes Así que nada Antes de entrar A la universidad Exacto Cuídense mucho Y nada Nos vemos Nos vemos Viste los 5 capítulos De What If Donde sale una buena Versión de Spider-Man No, no me interesó What If Y ya casi no me interesa Nada el MSG Porque la cagaron demasiado Perdieron mi fe Y básicamente todo A mí What If Me sería interesante Si no supiera ya De qué van La mayoría De los What If Y sé que estos Son What If Específicamente Relativos Al MSU Pero genuinamente No me interesan Mucho Vale la pena Hacer el Market Sí, yo compré Mi Vita No sale por ahí Es caro el envío Pero bueno O sea, funciona Es confiable Negro ¿Votaste? No Fui Y ahora Me voy a comer una multa Y todo el asunto Y es Sí, ya voté Obvio que voté ¿Te multan por no votar? Sí, es obligatorio La multa es una mierda Son 50 centavos de dólar O un dólar Tienes que pagar ¿Te multan por no ir a votar? Sí, es obligatorio El problema no es la multa igual Porque es súper Es súper Bueno, es tu deber Como ciudadano ir a votar O sea No, claro Pero aquí es voluntario Me parece que ser voluntario No es tanto negativo Porque hace que Las votaciones Se puedan malversar Porque como no estás obligando A la población a hacerlo Cualquiera que Obligue O no obligue Haga que Incentive a un mínimo de gente A que vaya a hacerlo Hace que se vaya todo al carajo Y la idea es que bueno Cosas, ¿no? En fin Respecto a la A la multa El problema no es la multa El problema es que Estás haciendo un trámite No podés hacer trámites Por un año O hasta que O hasta que soluciones la multa, ¿no? Y eso puede ser un problema Estás justamente haciendo trámites Como yo Entonces, nada ¿Harás un vivo El 3 de octubre? No, no voy No sé si el mismo día De la serie Vamos a estar haciendo el directo Porque solamente salga a la noche Así que No, no Pero el otro día seguramente Habrá un nuevo manga Dijimos que no soy infantil No, debo meterlo No En tu comana Hay gente indignada Porque lo llevaron a votar No les pagaron Sus mil pesos Por su voto Dios mío Onda Funciona la multa Si estás haciendo trámites Sí Guau Esperas algo A Tokio Don't Show La verdad no espero nada A Tokio Don't Show Pero bueno Vamos a terminarla Lo posible Mira ¿En qué momento decidiste Que ya no te interesaba Al UCM? ¿Cómo te decís Que yo me interesaba? Cuando sacaron la película Cuando sacaron la película Justamente esta La de Doctor Strange Ya me perdí un poco El interés Porque era una película Sin casi nada De identidad propia Era como que Tiraba más de Tenía cosas visuales Y demás bonitas Pero tenías que Como que sí o sí Verlo obligado Para entender más del personaje Y funcionaba más Como un conjunto Y no de por sí misma Me decepcionó mucho después El tema Porque esto se volvió a repetir Sobre todo con Ant-Man también Lo mismo O sea Ant-Man salió antes Pero ya tenía estos problemas Desde siempre El UCM Pero se siguió Tirando para acá Después tuvo Capitana Marvel Que ni siquiera Me molesté en verla Porque pasó toda la polémica Y aparte de eso Todo el mundo decía Incluso que era innecesario verla Y efectivamente No te perdés de nada Si no la ves La esquipié Y entendí básicamente todo Y después Endgame Cuando lo analizaste en frío Te diste cuenta Que era peor que Infinity War Y que realmente Agarrar y cambiar a Thanos Por otro Thanos Que no junábamos De nada Fue una pésima decisión A todos los niveles Y también fue bastante decepcionante En ese ámbito Far From Home Básicamente me mató O sea Agarró mi personaje favorito Lo hizo una bolita Y lo tiró a la mierda Y bueno Básicamente No me gustaron Decisiones que tomaron después Como sacaron la película Específicamente Para apelar Para apelar Al mercado chino Para que el mercado chino Literalmente censurara su película Por un comentario del actor Sobre el gobierno Que hizo en 2017 Shang-Chi está vetada de China Porque El actor Dijo un comentario negativo Al gobierno en 2017 Sobre como él y sus familias Estuvieron que ir Porque básicamente El gobierno de ahí Era horrible Y nos hacían mierda a todos Cosa que No era mentira Pero bueno X Y bueno eso Básicamente en este momento La UCM Toma decisiones super super flash En pos de ganar más dinero Y no porque quiera Contrar una historia decente O hacer nada Y Está bastardizando A cada personaje que tiene O va a bastardizarlos A posteriori Con las cosas que está sacando Entonces es como bueno Súper decepcionante todo Así que nada Ni los chinos quieran No es que los chinos quieran A los chinos Es que Vos sabes lo mal Que queda literalmente No está mal Que agarras Agarrar un gobierno No, no No es solo un gobierno Agarrar Agarrar Yo soy argentino Yo soy argentino O sea, ok Si veo un personaje de Argentina En algún producto o algo ¿Qué sé yo amigo? Eh O sea, puedo identificar y tal Imagínate ahora Imagínate ahora Si tuviera a un país Que constantemente Saca productos súper argentinos Siendo que vivo acá No tengo Primero que nada Realmente alguien cree Que es atractivo Estar viendo constantemente Cosas de tu cultura Cuando ya vivís en tu país O sea Al contrario Estás cansado Ya vivís en el lugar Es como Ya sabes Ya hay cosas argentinas En Argentina Ya hay cosas chinas En China O sea Es cansador Y se nota aparte Porque es descarado Ok No es que sea Aprobación Yo La mierda Aprobación cultural Se la pueden meter Todos en el orto O sea La cultura es una cuestión general Es una cuestión del mundo Y la cultura se va construyendo Constantemente Ya me parece que es tonto Pero si está la parte De ser descarado De agarrar Y decir Eh, mirá Pusimos cosas chinas Actores chinos Compralo Y vos estás ahí como Rápidos y furiosos Es como de las mierdas Que más dinero generan En China Y no sé si notaron Que no tiene Casi Ninguna cuestión oriental ¿No? Salvo Un personaje Tiene una película en Japón Exacto Y eso es todo Y es todo Y un personaje que Mataron y después no Y ya está ¿No murió? Eh, lo revivieron ¿Cómo? Eh, estaba fingiendo Ah, ok Pero Black Panther No lo hizo O sea, Black Panther No lo hizo aposta La historia de Black Panther Ya funcionaba así El contexto era así No es algo que Nada que esté Puesto para apelar O sea, apeló a gente Apeló a gente Pero ya el contexto Del personaje era ese Ya la historia era esa Ya todo era eso Funcionó perfecto De puta madre El personaje ese Y esa película Apela A ese tipo de personas Exacto Porque ese es el contexto Del personaje Se diseñó en la Black Explotation Sí, en la Black Explotation Se diseñó Black Panther Cuando le ponían Black a todo Literalmente, le ponían Black a todo Eh, pero funciona justamente Porque está diseñado La misma forma Desde el principio De su concepción Pero no con una malicia Súper descarada Sino de justamente Vamos a tener un personaje Que represente esto O sea Tiene su mítica Su cosa Ya funciona Eh, ya en chiste Esa cosa que Sacaron Y no solamente Que nadie junaba Nada de eso Sino que ni siquiera Se molestaron en darle Como algo Destacable Todos los trailers que ves A mí no me llaman nada Se ve súper genérico Pero genérico mal Genérico en plan En algún sitio Escuché que el Shang-Chi original Era Era ofensivo Sí, me dijeron que Nada que Es nada que ver con Ahora ¿Vos ves los trailers De Black Panther? Independientemente De la cultura Lo que sea Me encantan los trailers De Black Panther O sea, a veces veo reactions Otra vez De su momento Cuando salieron La música Todo el estilo O sea, me llama la atención Es una película que digo La quiero ver Quiero ver qué onda Shang-Chi la ves y es como Wow Es súper genérico Y parece que estás intentando Apelar a China Y tal Bueno, supongo que Como yo no soy chino No puedo Esta película No es para mí Adiós O sea, no puedes hacer una película Que se va a hacer un solo público Y que la quieras vender A todo el mundo También es estúpido Sí, concuerdo con eso Es como Porque después Disney agarra Encima Ah ¿Vieron todos los posts Que salieron de Tienes que ir a ver Shang-Chi O si no Van a trazar Spiderman Y a mí Qué mierda me importa Spiderman O sea Perdón Qué mierda me importa Porque aparte Spiderman Qué mierda me importa Si Disney pierde dinero Es una compañía Multimillonaria Del mal monopolizadora Mataniños Y está totalmente dispuesto A faquear Sobre sus actores Y cosas así O literalmente Después También la película Que sacaron de Black Widow La sacaron a destiempo Y Era una película También aburridísima Y estaban como No La gente no fue a verla Y es como Oh Disney Y encima se jodieron en la actriz Sí Es como Disney Quizás la gente no la fue a ver Porque uno Estamos en pandemia todavía Dos Tu película es aburridísima Es como Disney nunca Es como Disney En ningún momento Considera que la cagó O sea Es como Disney Hijo de puta Considerás en algún momento Que la podés cagar Porque tu película Es aburridísima No le importaba nada Es una película Que tuviste que haber sacado En la fase 1 En la fase 1 No O en la fase 2 Además tardar Después de The Avengers O en la fase 1 o 2 Porque no se atrevió Directamente Porque no sabían Qué hacer El momentum ya pasó Si la hubiera sacado Después de Endgame Cuando la gente tenía hype todavía Bueno Está bien Te la tomaba Pero no Ya está Cagaste amigo Y como bueno No es por nada Pero ¿Cuántos años ya pasaron Desde Endgame? ¿Dos? Eh Tendrían que haber sacado La hubieran sacado en 2020 A principios de 2020 Claro Y Bueno Harley Quinn también es el mismo caso De hacer una película Que apelé sola en público Y después Quejarse de que No pero ¿Por qué no vendió? No lo sé Tomaste tus decisiones ¿Sabes lo por de Harley Quinn? ¿Viste la no? ¿Viste que Se usa de Squad? Es como que súper sobra Como personaje Ah la nueva Sí la nueva Pero viste que Pero sobra Se nota que la pusieron Por ponerla O sea No No Porque todos Salió de la nada Salió muy de la nada Porque hasta el hijo de puta Con los lunares Estos de colores Tiene más personalidad O sea Me compra más Hasta Weasel Tiene más personalidad Me encanta Ya lo oeste No es violento Solo mató Como a 27 niños Pero Vas a estar bien ¿Cómo me reí? Polkadotman No me No lo insultes Polkadotman Sí ¿Viste la de F3 a tú? No No me llamaron Para la atención Ah bueno Igual no era para ti O sea Claro Pero está bien Pero justamente Bien que se quejaron Después cuando le fue mal Y es como Es que La gente nos rechaza Es que esos son Ya es el estudio Siendo pendejo Sí Pero es que a veces nos dicen Man Agarras y puteas A tu público objetivo O al público Al que querés venderle la mierda Después esperás Que No sé qué esperar No sé Me recuerda Cuando todas las páginas De pensa De los videojuegos Hubo un escándalo Y todos agarraron Y le dijeron Los gamers son basura Es tu público objetivo amigo No No puede ser Y es como Sí Son tu público objetivo O sea Es como Pero bueno Así es la vida Igual no todo es malo Recuerden que Tuvimos Spirebirds Que fue buenísima Y ahora vamos a tener Vamos a tener A Tingey Tratando de copiar eso Y sale mal Y explota Porque se rumorea Se rumorea Que van a salir Tres Tom Hollands En la película Y yo Me lo creo Me lo creo Me lo creo Porque si ya en Far From Home Baitearon feo Con el multiverso Me lo creo Me lo creo Es una posibilidad Es una posibilidad Es una posibilidad Literalmente Tres Tom Hollands En la misma película Yo me lo creo Yo me lo super creo Eso es un meme El tema con el meme Es que perfectamente Puede ser real Más vale que no sea verdad Es Sony Disney ya no tiene nada Ya no tiene nada que ver Estás equivocado Estás equivocado Porque Disney dio Algo que salió bien Y dijo Un momento Esto no es mío Exacto El control creativo total De las películas De Spiderman No las tiene Sony Porque si las tuviera Si las tuviera Sony Las películas No sé si te diste cuenta No sé si notaste La diferencia Entre las películas De Sony De Spiderman Y como manejan A Peter Parker Y Spiderman Como personaje Y las películas De Marvel Que no tienen Nada que ver En como manejan Al personaje De hecho ¿Por qué putean A Sony? Literalmente ¿Solamente pueden Putear a Sony Por haber sobrecargado Dos películas Con muchos enemigos Y aún así Son mejores Que la mierda Que tenemos ahora Como No tienen nada Claro El problema De las películas De Amazing Spider-Man 2 De Spider-Man No las de Marvel No las modernas De Sony Su problema Es que Creo que No salieron Como en la época En la que Twilight Estaba de moda Pero ahora sí Amazing 2 Tiene la escena De Gwen Y tiene todo El conflicto O sea Es más memorable Hay videos De un hora y pico Puteando a Amazing 2 Y es como Amigo ¿Vos te viste Far From Home? O sea ¿Vos estás viendo Lo que tenemos ahora? Es como Yo me quedo El universo Amazing Lo agarro Lo abrazo Leo a Andrew Garfield Con su cuello De tres metros Abraza a mí No me dejes ir nunca Y me quedo con él O sea Ya está Porque puedo ver Amazing de vuelta La puedo rever Far From Home La fui a ver al cine Y no la quiero volver a ver No está en discusión Eso Ah pero si verías La primera Eh Con Comin Con Comin Si la vi dos veces Con Comin Con Comin Tenía ilusión Tenía la vida Parecía chica Pero la verías de nuevo En el cine No En el cine no No ¿Por qué no veis cine? La volví ver otra vez La volví otra vez Cuando estaba Netflix Se la sacaron creo Ah ok No man Probablemente todavía está De alguna forma Disney O sea perdón Netflix tiene todas las cosas De Spider-Man Puede ser porque son de Sony En los derechos No son tantos de Marvel Es que tiene las películas De Marvel Y Amazing Spider-Man Mi película favorita Del MSU Pero por mucho Y creo que Mira Se la puedes recomendar A cualquiera Me encanta Porque funciona muy bien Incluso si no vieron nada Es una película increíble Porque funciona Sin saber nada Mucha gente habla De soldados del invierno Está bien Pero soldados del invierno Tienes que tener un contexto previo No funciona Porque funciona O sea lo siento O sea Está muy bien Pero funcionar sola no La película favorita Están muriendo Están muriendo de cáncer Y el último deseo Que le pide a su hijo Es que le dé la mano Y él no se la da Y cuando se la quiere dar Ya es tarde Y empieza con un sentimiento O sea Pero te diste cuenta Que empieza súper atípica En cualquier película Y con una onda súper Que nada que ver O sea Guardiánes de la galaxia Vos la ves La 1 No tiene nada que ver con O sea Vos ves Porque tiene chistes y tal Pero tiene un humor ácido No tiene nada que ver Con el resto de películas Esto es de Esto es de Disney Como acá tenés tu Disney Hijo de puta Y por eso funciona Por eso es genial O bueno ¿Cuándo fue la primera vez Que viste la película De Guardianes de la Galaxia? La vi cuando tenía Creo que No sé En el calle salió Para no pifiarla Estoy seguro que era adolescente Cuando la vi ¿Qué? Guardianes de la... Pero ¿Cuándo fue la primera vez Que la viste? ¿En la tele? ¿El cine? No La primera vez que la vi La vi por internubi Y Mira Para que no vi que funcionó No sabía nada de los personajes No sabía nada de nada De nada O sea Decía Marvel Y yo dije Bueno Es del UCM O sea Voy a ver qué onda No sé Ni ha entendido Ya me había visto Adelios obviamente Y dije Bueno A ver qué onda Y Y era como Man Qué buena onda Pero toda la película es así Toda la película es como Man Qué buena onda Y encima Estás con cara de feliz cumpleaños Porque no conoces al cast No conoces nada No sabes nada Es como Man Qué buena onda Como Todo el tiempo es así la película Concuerdo totalmente Yo la primera vez que la vi Sí me la viste en las partes musicales En una sala de espera Sí En el dentista ¿Viste las escenas musicales? Todas ahí removidas Pega redes removidas Demasiado bueno O sea, hay un montón de escenas que me recuerdo O como la parte donde está en la prisión Y le pide que le traiga una prótesis Y al final es para nada Y es como, ¿y para qué era esto? Para mí Y es como, man, ¿qué? Sí, aquelía, se pone la rica como estúpido La forma que, lo buena que tiene de ser la película Para poder disfrutarla con la mitad del volumen En una sala de espera Ah, muy bueno Muy, muy bueno Oh, mi ensana favorita de vuelta Que ya lo dije en otro directo Pero me encanta Ese, cuando está en la pelea final Y se pone, y el tipo se pone a bailar Diciendo, ¿qué estás haciendo? Te estoy distrayendo Oh, man, qué buena película Y la voz también tiene onda Pero ya a la 3 se va a hacer una mierda probablemente Porque ya Disney dijo ¿A la gente le gusta a Guardianes de la Galaxia? Y es como, ah, ya cagamos Y va a tener a Thor Va a tener a Thor Y de la nada Todo el mundo no le hace caso Es Peter también, sí, Peter Quill Sí, Peter Quill Peter Quill Sí, es Peter Quill De la nada Por algún motivo Jaja, qué gracioso Nadie le quiere hacer caso a Peter Quill ¿En serio esa es la trama? Porque está Thor Por lo que se ve al final Y por lo que se está viendo Sí, va a ser de peleas de líderes Me está diciendo que de verdad Los putos guardianes no le van a hacer caso A su líder A un man que arriesgó su vida Todo el punto de ellos es que son una familia Sí, es como De verdad, de verdad O sea, es tan estúpido No, yo no puedo No puedo No puedo Hombre, tienen un dios hermoso No se trata de eso Se trata de que justamente los monedas son una familia Y jamás agarrarían y tendrían otro tipo de líder que no sea Peter Realmente nunca Todo el punto de la escena inicial de la 2 Es mostrar como son una familia para Groot Y toda la 2, de hecho La película enteramente es sobre familia Pero en Infinity War Eran como base escenas de comedia Y no eran serios Era solamente Peter que tenía sus inseguridades Y era gracioso por eso Pero realmente no había nadie que tomar a Thor ahí como líder De hecho estaban diciéndose como exactamente lo mismo todo el tiempo Pero bueno De hecho todo en Endgame Y la otra Infinity War Los guardianes son relleno cómico Hollywood no odia a Star-Lord Hoy harán al actor Y harán cualquier cosa para atacarlo y reuclizarlo ¿Qué carajos? Creo que es porque no es tanto eso sino que agarraron a su personaje ideal Y decidieron que era el man child Un hombre niño Entonces es como el único personaje que le dejan interpretar ¿Sabes lo peor? Chris Pratt tuvo que esforzarse mucho para tener ese papel No sé si bien una Chris Pratt antes Tenía sobrepeso Y tuvo que hacer un montón de ejercicio Y tuvo que estar Me acuerdo con una entrevista donde le explicaba Que tuvo que estar con un entrenador ahí privado Tuve que cambiar toda su rutina alimenticia Todos sus hábitos alimenticios Y tuvo un súper proceso de transformación en el cuerpo Para ponerse ahí Para estar para el papel de Star-Lord y demás Y le costó un montón tener el papel Pero bueno Y ahora es un hombre Disney Disney no lo va a soltar más Va a estar en todas sus películas De hecho ¿No tuvo un papel ya en Onward? No sé Sí, estuvo en Onward ¿Viste la interpretación de Marvel Zombies? Junto con Tom Holland ¿Viste la interpretación de Marvel Zombies de What If? No, no me interesa El único Marvel Zombies A mí no me interesa Marvel Zombies Menos en What If El único Marvel Zombies que existe para mí Es el que me lee de los cómics Me lo lee todo Bastante bizarro la verdad Es que Oye, pero el Marvel Zombies de los cómics Es bastante Turbio Brígido Sí, es turbio Y no sale una parte Peter Como que comiendo O sea, no sé A la que ya creo Sí, sí Pasa eso Lo hablo Y después tiene una parte donde lo Irónicalmente Hay desarrollo de personaje con Peter Y sobre Spiderman Hay unas viñetas donde él habla Sino zombie, ¿no? Y explica por qué siempre dice chistes y tal Y dice que lo hace porque tenía miedo Y como tiene miedo Eso lo hace para calmarse Y otras cosas más Y sí Sí, viste Aparte, no puedes esperar mucho De un Marvel Zombies Con clasificación De 13 años Porque es como Ah, sí, absolutamente Exacto Pero eso de los What If No lo puedes llevar al potencial total de eso Los What If Y todo eso Te echa muy para atrás Porque todo tiene PG-13 Y es como Dale, pibe Un 16 ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? No seas tan Por favor, man O sea, dale Mira, men Voy a decirte una cosa Viste el capítulo donde Todos los Avengers mueren, ¿no? Eh, ¿cuál? Ah, creo que es como el Segundo o primer capítulo Eh, de What If En el que No lo has visto No, no lo vi No, no lo vi Ah, ok, ok Es que hay un capítulo Toda la premisa Es que todos los Avengers Mueren antes de Avengers Ajá Ok Entonces hay una escena En la que Hulk Explota Genuinamente Ajá Cuando yo estaba viendo la escena Así En vivo Sin Sin haberla visto antes A mí me puso nerviosa Porque dije Ay, no Va a ser una de estas muertes Extrañas Y va a ser asqueroso Sí Y la vi, ¿no? Y en plan No gustándome la idea En plan Ya voy a mirar Para otro lado No quiero ver esto Sí Y veo la escena, ¿no? Ajá Y es graciosa Ah Yo como La aplicaron La aplicaron La de Landman Y no No pasó eso, ¿no? No Ah, no Es que mira Esplota como globitos Más o menos Wow Esplota No mucho Sí, exacto Wow Te hace que me me nerviosa Sí, es que Las cosas súper Tipo La sangre No me molesta Pero las cosas súper gore Así que se pasan Sí Aún cuando son con cosas tontas No sé, claro Pero viste Devilman Cry Baby Y después cuando terminaste de ver eso Dije Nos dijiste Pero no era tan extraño Tiene un montón de cosas grotescas ¿Qué estás hablando? Y sexuales Es cierto Grotescas Grotescas sexuales Grotescas sexuales Es que mira El hecho de que sean grotescas Grotescas sexuales Evita que sean grotescas realistas ¿No? Entonces claro No es para tanto Ok Mira a Hellsingúltimo Y entonces tiene cosas grotescas sexuales También Es que yo Devilman Cry Baby Es una cosa que no podría ver Devilman no es tan turbio No, no, no Es una cosa que me incomodaría Y te hace llorar Claro Al final está Lucifer Y dice ¡Háblame! Pero no No esa parte estúpido No El niño que rapea Sobre la mariposa Pero Lucifer A ver Tienes que admitir Que sin contexto es gracioso Está Lucifer Y dice ¡Háblame! Sí, eso es gracioso Y el tipo está en la mitad Y como mal Lo mataste ¿Qué te pasa? ¿Cómo se llamaba el niño? El protagonista Akira Algo así No sé No, el chat me va a decir Ya no me acuerdo Me vi Devilman Cry Baby Dos veces Y no la vi nunca más No me acuerdo ya del nombre Akira Akira, ok Oh, Invencible me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Ya, yo tenía razón Si era Akira ¡Ja! Me encantó Me encantó Deberías verte Devilman Cry Baby ¡No! Sí Yo la pude ver ¿Por qué tú no? Lo siento No es mi onda Mis personajes favoritos Eran los niños que rapeaban Ya sé Ya sé Pero tenés que dejarlo ir Puede que la vea de nuevo Tienes que seguir adelante Nah, estoy con Transformers Estoy bien ¿No considerías leerte los cómics de Transformers? Son muy buenos No, Dromus No voy a leer los cómics de Transformers Pero gracias por ti Bueno gente Hasta acá llegamos con el directo Es el equivalente a tú recomendándome un manga, ok No No es lo mismo Para nada Sí, sí lo es Hasta acá llegamos Con nuestro directo de hoy Así que nada Recuerden que Bueno, estaremos en la semana Subiendo Bueno, contenido y demás Y todo eso Y que se llevan a hacer otros directos así randoms Que ya no tengan la best o best audiencia Como expliqué antes Por temas de cómo funcionar la plataforma Lo voy a hacer en mi canal de Twitch Que lo tienen abajo en la descripción Así que bueno Ahí saben gente Adiós Dromus Bye bye